Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Media. Hoy estamos de nueva cuenta aquí en Comic-Gram y pues saludo a mi compañero y amigo Rodrigo. ¿Qué onda, Roró? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien, Mike. Encantado de estar nuevamente en nuestra casa de Comic-Gram. Por fortuna... ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿No los pego así muy gacho? No, ya los jefes todo bien. A mí no me dio nada, entonces encantado de estar acá de vuelta en Comic-Gram disfrutando nuestras sabrosas bebidas. Este, que nuestro sommelier, el chef Adrián, nos preparó. Este, como de costumbre, yo echándome mi Oreo Frappé. No sé, ¿qué estás tomando tú? Yo estoy tomando una deliciosa cerveza de café Frappé. Mamáflex. De hecho, no, es este... Es un Frappé, este, capuchino creo que es, pero sin azúcar, que es con esplenda. Para los que se quieren cuidar o los que somos ya... ¿Para cuidar a los sugar daddies? Ya, yo soy puro sugar, como decimos al respecto. Sin el daddies, puro sugar, pero bueno. Sí, todavía no llevo a esa etapa de mi vida. Qué bueno, qué bueno. Este, y creo que nunca lo voy a llegar. Esperemos. Toca madera. Ya se escuchó. Sí, con efectos espaciales aquí. Oye, pues este, me da mucho gusto que todos en tu casa estén chido. Me da mucho gusto que estés de regreso porque, pues, ¿qué voy a hacer sin mi dúo? Sin mi dúo. Sin alguien que reviente. Pero también agradecer aquí a Adrián. Sí, oye, qué buen episodio se aventaron, ¿eh? Yo ni conocía el paraguas. La academia del paraguas. La academia del paraguas. Este, pero suena chido, suena interesante. Sí, sí. Pues es que él le sabe mucho y es súper fan de... 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 Y, pues, viste que trae su playera. Sí, el librito de edición especial. Sí, todo el rollo. Todo el chido. Ajá, muchas gracias, Adrián. Es por acompañarnos ahí. Como yo le decía, él se ha vuelto así como el cast recurrente. Ándale, sí. Ajá. Entonces nos acompaña varias veces cuando... Es como nuestro Nightwing. Ajá, sí. Este, cuando tiene ahí una de sus especialidades. Yo voy a entrar. Ándale, sí. Es como en el del precio de la historia. Que déjame le hablo a un experto. Exactamente. En cómics y en tradición. Sí, le dicen, no lo sé, Mike. Parece falso. No lo sé, Mike. Parece falso. Pero déjame le hablo a un experto. Alguien que se sepa de qué chingada estamos hablando. Sí. De hecho, hablando y hablando. Hablando por hablar. Raza, hoy vamos a platicar de Thor, Love and Thunder. Por eso andamos tan melosos, así con el fondo rosa y todo. Este, con los corazoncitos y del cómic. Muy gran y todo el rollo. Si nos ponemos un poco raros y extraños, es por eso andamos muy en onda. Ad hoc, sí. Metidos en el rol. En el personaje. No creo que es por nada de inclusividad y el 2022. Ajá. No, no. Es meramente porque somos profesionales. Y vamos con la corriente. Sí, es porque somos un borrego. Muy bien. Entonces. No, sí. Este, Thor y dos horas de chistes más malos que la leche de puerco, güey. Y los puercos no dan leche. Sí. Y mira. Y mira. Sí. No, no. Pero los toros, ¿qué tal? Ufa, no. Ah, perdón. No, no, no. Esos no van aquí en este podcast. Red Bull, no, no, no. Este, no, pues yo creo que lo más destacable es Christian Bale. Y la mayoría de los críticos coinciden y sí, pero sabes que tiene un problema, hablando de chistes, que a mí no me parece una película tan mala, me parece buena palomera. De esas películas que vas, te desconectas en el cine, comes palomitas. De hecho, fuimos a verla juntos, este, si nos agarramos de la mano y digo, no hubo nada de eso. Lo normal. Lo normal. Este, es de ir, comer palomitas, tucota, como lo hicimos. Sí, como Chilax. Pero cuando sale esa sensación de que, chido, ya se me olvidó. La pasé bien porque fui al cine, disfruté. Pero no es una película, obviamente, que te vaya a dejar ninguna enseñanza, ni nada, salvo las nalguitas de Thor, que eso todo el mundo ya lo vio en los trailers. Agradecido con el de arriba. Este, Yusok, Yusok es unos vatos, güey. No, pues, no mal lo que marca el taxímetro. Se reconoce. No mal lo que marca. Pero, bueno, volviendo a los chistes, y Christian Bale, el contraste de él, queriéndolo ser como que oscuro a sus participaciones, pero, 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 otro de los bloopers, bueno, pero pierde ese significado, esa dimensión al poner un personaje tan oscuro y al momento siguiente un chiste. En una película tan mamarracha. Un dead joke, o sea, porque fueron muchos chistes de papá, güey. Muchísimos, güey. Este, y bueno, es muy el estilo de Taika Waititi, y él hace muy bien la comedia, y ese tipo de comidas, pero, cuando lo sacas un poquito de su elemento, que le quieren meter un poquito de seriedad, no supo hacer buena la mezcla, güey. Sí, o sea, se me hace que, o sea, sí entiendo el, que es una película más relajada, que como tú dices, no tiene una enseñanza per se, no es como que algo crítico en el universo, que tú dices, ah, güey, es que como pasó esto, el universo vale o madre, o una gema del infinito, o whatever. No es una película key point. Entonces, es como que te puedes dar ciertas libertades. El punto es que se me hace que tomó demasiadas libertades. Es que también es una película de todo y nada. También es una película que no influencia en nada al UCM, güey. Ajá, sí, ¿no? Es una película intrascendente, porque generalmente en la fase de las gemas, bueno, en la fase, en la saga de las gemas del infinito, que fue todas las Avengers, todas las que conocemos, bueno, la mayoría de las que conocemos, los escenas post-creditos, por ejemplo, iban encaminados hacia Endgame, ¿sí? Aquí, digo, no, al ratito platicamos de las escenas post-creditos mamadoras, este, que igual, las escenas post-creditos te hacen un, eh, un pa' qué lo hacías si lo ibas a revivir. Sí, sí, una es un... Ah, perdón, va a haber spoilers, ¿eh? Surprise. Este, una es como que un teasing y la otra es un... Ah, ok. Y luego... Sí. Ah, ok. Sí, sí. Ya había pasado, güey. Entonces, digo, ¿pudiera influir en la siguiente película de Thor, si es que hay otra película de Thor? No, pero ya revelaron las siguientes fases. Sí. Sí, pero no sé, no sé cuáles vienen, porque vienen de que Avengers, Avengers, no sé qué, dos de Avengers, que van a estar separadas por seis meses, pero no vi las demás, porque van a sacar también como seis películas, seis series. Ay, güey. Ajá, sí, de que otra vez a quemar productores audiovisuales, otra vez a aventarse todo el gremio encima. Hay que ver cómo siguen resolviendo ese tema, porque, digo, no es nada más, este, Marvel, o sea... Sí, no es... Es todo Disney, o sea, con todo Disney es Star Wars, este... Pixar... Sí, pues... Está todo, güey. Todo lo animado de X-Men, que también ya se supone que le van a empezar a meter más galleta a los cuatro fantásticos. Los cuatro fanáticos. Que también ya les van a dar su merecido protagonismo. Entonces, como que hay que ver qué... Cómo se va a quedar el gremio, a ver si realmente les van a seguir trabajando, a ver si van a poder cumplir con las metas, y qué calidad de trabajo nos van a estar entregando, porque... Ya se empieza a notar, o sea, en las películas... Novi 1, que le bajaron bastantito la calidad, no lo siento como que se haya disminuido mucho la calidad, pero no se vio algo tampoco tan así de que, uy, te mamaste. Mira, a mí me parece que la película está bien filmada. Es una película algo desaprovechada, en varios aspectos. Por ejemplo, si Thor terminó yéndose con los Guardianes de la Galaxia, me hubiera gustado ver un poco más de eso. Porque los Guardianes de la Galaxia, o sea, pone en medida película, básicamente, con los Guardianes, o las aventuras que él tuvo con Guardianes de la Galaxia, porque son... O sea, a Thor lo cambiaron de, si te acuerdas, la primera de Thor, de un vato más serio, son... El camino del héroe clásico, y después ha ido, entre comillas, iba a decir evolucionando, pero involucionando a un payaso. Sí, sí, sí. O sea, americanizaron a un vikingo. Ajá, exactamente. Entonces, pienso que el humor que estaba manejando ya en Endgame, que es cuando se va con los Guardianes, me hubiera gustado ver eso porque ya el humor empató un poco mejor, güey. Y aquí, pues, realmente, al final, pues, sí lo han hecho un payasito, ¿no? Sí, güey. O sea, es como que ni Brincos Diera se atrevió a tantos, güey. Uf, saludos al Cabe. Saludos al Ekronohan, que es súper fan de Brincos Diera. Sí, o sea, y este chido de Brincos Diera, güey. Pero Thor, no sé. Pero mira, vamos a reventarlo ya de plano, directo y concretamente, ahora sí, con todos los spoilers sabidos y por haber. Este, que empezamos, como menciono, con Christian Bale, que me parece una actuación súper chida. Incluso la actuación de la hija, en esos primeros minutos, no lo había notado tanto la primera vez. Ella es la hija de Chris Hensworth. 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 De Thor, güey. Es la Hedder. De Thor. En la vida real. Sí, sí, sí. No lo había notado tanto. Porque luego ya... No está igual de mamada aquel. Porque luego igual te la ponen más adelante que en la película, igual, con más chistes, con más mamadas, con más payasadas. Y se pierde un poco la actuación, a mi punto de vista. Pero en los primeros minutos donde está con Christian Bale, donde todo es tragedia, sí actúa bastante bien la morrilla. Es como que, ay, güey. Porque se empieza ahí con Christian Bale sumido en Monterrey, en un puto desierto, hacia un agua. Rezándole a... En el río Santa Catarina. Rezándole a los dioses que le dienten agua y, pues, pura madre. Este, pierde a su morrilla en ese desierto. Son siete minutos de seriedad. Y después de los siete minutos, toda la película. Güey, es que donde llega ya con el dios ese, que es un imbécil, güey. Es como que... Ya. No me causas ninguna gracia, güey. Por más gracia que le puedas poner ese... No sé qué dios era, güey. No sé. Creo que... No me acuerdo si dice la religión o no la dice. Pues... Pero... Es como... A todo lo que es como la película, es completamente irrelevante. A fin de cuentos. Como toda la película va a ser completamente irrelevante. Este... Lo que sí me gustó en esa parte donde llega con el dios. Que la sangre sea dorada. Me pareció interesante. Sí, güey. No sé cómo nos estábamos ahí para juntar su sangre. Ya sé. Entonces, me parece chido que es como que, ok. No son dioses. No son humanos. No es sangre roja. No es sangre azul o así. No. Es como que, ay, güey. Pues, mira. Son dioses. Sangre dorada. Eso me parece chido. Este... Lo de la espada. ¿Cómo se llama la espada? Eh... Espada de la muerte. No, no. Es... La mata a dioses. Adrián, ¿cómo se llama la espada? Producción. No fue el mejor. Ay, no se fue. Nos falló. Ahí nos lo van a poner en la caja de comentarios. Este, ahí por favor nos lo dejan. ¿Necro algo? No sé. Se me fue el nombre, sí es cierto. Pero... Pues sí. La espadita esta mata a dioses. Ajá. Este... También me pareció un poco random. Es como que, ah, sí... Es que esa espada... Te elijo a ti nada más porque me tocaste con tu mano. Pero esa espada es del... Según tengo entendido... Es... Esa espada es del... Dios de los simbiontes. De Venom. De Venom. Es la necroespada. La necroespada. Necroespada. Necroesward. Es la mata de ustedes. Sí. Muchas gracias, producción. Thank you. Gracias. Zurdo side. Así es. ¿Sí? Nuestra lefty. Ajá. Este... Fíjate, no sabía que Venom tenía Dios. Venom es Dios. Venom es Dios. No, no es cierto, güey. Pero está chido, Venom. Sí. Persona. Ah, bueno. Hablemos mejor de Venom y Carnage. Sí, güey. Oye, qué decepción también la película de Carnage, ¿eh? Bueno... Igual también luego la podemos reventar. Sí, en las bonitas pero viejitas. Ándale. Feitas pero viejitas. Feitas. Feitas y viejitas. Y viejitas, güey. Ahí vamos a entrar. Pero siempre es un goce ver a Woody Harrelson. Sí. La neta, güey. Pero es igual que esta película. No le quita que sea mala. También a mí me mama ver a Christian Bale. Y es un asco la película. Sí, es que le restó... Es que mira, volvemos a lo mismo. Al no llegar a un buen nivel de seriedad con chistes. Y no entiendo por qué quieres hacerlo con chistes. O sea, volvemos a lo mismo que pasa con varios temas que hemos platicado aquí. Cómo lo cuentas y cómo lo haces. ¿Pudiste haber hecho una película en lugar de chistes? ¿Una película más serizona? ¿Tenías el presupuesto y te habían dado el sí para todo? O sea, a ver, te dieron el sí... Te dieron una libertad completa. Pero te dieron el sí para hacer una, entre comillas, película oscura. Porque el personaje es el matadioses. Ajá. Y para empezar, no vemos un solo dios no mató, güey. A mí me interesaba ver eso, ver el poder que él tenía. Pero nada más el primero. Pero no fue... Bueno, pero... Pero era un dios menor, peor. Ajá. Y luego la otra bestia gigante donde está esta Lady Sif. Ajá. Ese es un personaje que tiene cómics, pero no nos mostraron absolutamente nada, güey. Ajá, sí, 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 sí. Entonces... Ya lo pusieron muerto. Tenías la posibilidad de habernos mostrado muchos de esos tipos de cosas o hacerlo un poquito más como en la primera. O sea, si ya pasó de ser gorditor a estar otra vez en mamator, güey. Pues, oye, güey. Lúcete. Ajá. No, que ahorita lo pusieron entre... Primero como entre comillas hipioso filosófico. Objetísimo. Y te hace sentir que es... Como si fuera la rubia tonta, pero el rubio tonto, güey. Sí, es que te iba a mercanizar a un vikingo. Pero... Pero mal, güey. Pero mal. O sea, sí, se avienta algunos chistes y de repente como que quiere dar profundidad. Pero cada vez que quiere ver un poquito de profundidad en algún personaje, aspecto o escena, la cagas con un chiste, güey. Y yo no me acuerdo. O sea, no sé, se van a dar un beso, güey. Y tú dices, ah, con madre, después de tantos años, ¿qué pasa? Sí, que por fin. Y sale la cabeza de piedra, güey. O sea, ¿qué pedo? Ajá. Este... Que yo no sabía que Corgi lo dobla a este güey, a este Taika. Taika, güey, tite. Ajá. Sí, él dobla a ese güey. Ah, no recuerdo ahí, güey, otros lugares personales. Es que él también actúa, güey. Pues es de la chiste. Pues sí. Dirige mejor que lo que actúa. Pues, no sé. Me quedo con mis reservas. No, pero por ejemplo, Juju Rabbit es de él, güey. Él es el director, güey. Ah, güey. No lo vi, pero él es. Pero algo le pasó en el camino porque iba muy bien. No, es... A ver, es como... Eh, Michael Bay. Sabes que vas a ver explosiones, naves espaciales. Vas a ver un blockbuster, güey. Y el efecto este del as deslumbrante. Ajá. Porque es como que su sello. No, bueno, esos son... Este... No me quiero poner muy técnico con video y ese pedo, pero bueno, son lentes anamórficos. Que son los que hace que se vea la pantalla más alargada. Y eso te da ese efecto con las luces. Pero es típico de Michael Bay. Ajá, es típico de él. Es uno de sus sellos. Este, característicos. Pero, por ejemplo, voy a ver una película de Michael Bay. Ya sé que voy a coger palomites y que voy a ver unas escenas de acción y naves y lo que quieras. Mamalongo. A eso voy. Cuando vas a ver a Teke Waititi, sabes que vas a ver un cierto humor. Tampoco se justifica con que él le dice que esta es una película para niños. Pues no sé qué tan niñas. No sé, él lo que quería es como que traer un poquito de regreso esa onda de tardes de película. Donde era una aventura épica que... No sé, como los Goonies o... Ese tipo de películas. Después de ahí salieron... Todos hicieron, casi todos hicieron famosos. Josh Brolin. Este... ¿Qué despegaron? Corey Fleming. ¿Fleming? ¿Fleming? Bueno, ¿cómo se llama? Varios, varios... Muchos. Este... Pero no sé qué tan niño, no sé qué tan tarde. Porque bueno, mira, no sé tú qué películas veías con tus jefes. Pero al menos en esta película hablamos... Todos salían las nalgas de Thor, güey. En esta película hay nalgas y hablan de orgías. Sí. Yo no recuerdo haber visto una sola película en el 7 ni en el 5. Ni siquiera a las 10 de la noche donde hablaran de orgías. O al menos no con mis jefes. Yo pude haber visto muchas otras. O sea, a ver Golden Choice y... Sí, yo pude haber visto muchas otras. Pero con mis jefes, no. Sí, es que no sé qué tan profundo quieres que nos metamos a polemizar, güey. Este... No me hagas señas, nomás dime qué pedo. Hasta el fondo. Hasta el fondo. Ya sabemos eso, obviamente, hay que cumplir con la agenda. Y eso lo platicaba de hecho con Adrián en el podcast pasado. Y creo que contigo también lo he platicado varias veces. Entonces, mientras sea orgánico, güey. La palabra del podcast. No hay ningún pedo, güey. Pero no me metas cosas a la fuerza, güey. En Umbral Academy decía yo... El personaje más progre es mi personaje favorito, Klaus. O sea, es un vato abiertamente gay, bisexual, güey. Totalmente ambiguo. Pero tiene mucha gracia. Está muy bien escrito y está muy... Pero sobre todo, excelentemente actuado, güey. Entonces, a mí me gustó mucho ese personaje. Y es el progre. Y tienes al... Él en Page, ahora Elliot Page. Que lo manejan de una manera... Que igual lo platicamos hace rato. En mi punto de vista, a mí no me gustó cómo lo manejaron. Me hubiera gustado que fuera de otra forma. Y que profundizaron un poquito más en ese tipo de... De cosas. Aquí... La polémica empieza cuando Natalie Portman y esta... Tessa Thompson. Valkyrie. Dicen, esta es la película más progre de Marvel. Y... Entonces, mucha gente va con esa idea de... Ah, güey, con madre. Vamos a ver toda la inclusión posible. Y realmente no. Y por eso a mí me sorprendió. Y creo que la disfruté más que tú. Hubo la película. Porque realmente... Es... Que fueron dos escenas. La escena donde este Gorky... ¿Cómo se llama? Gorky. 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 La piedra. Sí, la piedra. La roca. La roca que no es la roca. La roca, el fake. Cuenta cómo... Cómo se procrean. Cómo nacen. Cómo nacen los de su raza. Ajá. Que es dos... Dos... Piedras. Y creo que dice dos hombres. Ajá. Sí, algo así. Sí, creo que dice dos hombres. Se toman de la mano y se... Van a un volcán y sale una piedrita. Ajá, de que meten... Se meten a bañar en lava y sale... Sale una piedra. Sale una piedra, sí. Caminando. Sí. Las piedras rodando se encuentran. Anda exactamente. Sale Alex Lora ahí de fondo y todo el tal. Ya ves. ¿Cómo, cómo, cómo? Esos pichichistes malos que la película, cabrón. Estoy a tono, güey. Sí, sí. Me estoy poniendo a tono. Digo, esa es una escena y la otra... La otra cuando Val Kay dice... Ah, sí, yo tenía una novia. Y este... Y ya. Ajá, y ya. Sí, nada más. Dice que le tiraba a Thor. Lo otro progre que pudiera ser son las nalgas de Thor, güey. ¿Por qué? Porque puede ser que estás sexualizando ahora a Thor, güey. En este caso... Lo cual no tengo ningún problema. No, es que... Me vale pito, güey. Ajá. O sea... Y eso puede ser a lo mejor, no sé, lo que hizo, o lo que sea, que les guste. Uno como vato es... Sí, también le gusta, pero... Yo quisiera... No, pero uno es... Yo quisiera estar así. Yo quisiera traer esas nalgas. Yo quisiera ser... Este... Sí, quisiera tener esas nalgas. Sí, quisiera tener esas nalgas. Pero... Pero, pues, es que me chingué la rodilla. Sí, me estaba acomodando. Este... Pero, bueno, pues... Después de ver a Kristen Bale actuando de una manera súper chingona... Y ver a un dios actuando... Bien, viéndolo bien. Ok. Nada más ok. A mí sí me gustó cómo actuó. ¿Cómo le narra de que la desesperación al dios sí me gustó? Ver ahí su cara de sufrimiento. Aunque claro que Kristen Bale ha... Es que sin esfuerzo él haces eso, güey. O sea, la neta, güey. Sí. Es como que a mí le sale bastante bien hacer esas tragedias. Pero, bueno. Después de eso está este corguín. Que les voy a contar la historia de cuando Thor... Ajá. Y empiezas a contar ahí como si fuera Chuck Norris. Y dice, no, qué ver, güey. Una cosa es... Al César lo que es del César. Y adiós. Que te vaya bien. Este... Te pide el trabajo. Sí. Lo que me pareció chido, hasta cierto punto, es cómo la rían con los nombres de Jane Foster. Ajá. Jane Fonda. Que le dice que Jane Fonda... Jane Fonda es una mega actriz pasadísima. De los 70's. Pasadísima de Ariel. De los 80's. Ajá. Que creo que todavía tiene ciertos... Este... Así como que... Apariciones. Entonces, no sé si fue como que con tono de comedia. De que... De que... Ah, jaja. No lo dijo mal. O si fue como que en tono de... No, era como... De homenaje. No, no, no. No creo que haya sido burla. Era como... Comedia ok. Ah, un... Te mencioné ok. Te traje de recuerdo. De a mí me parece. Porque mencionan a Jane Fonda y a Jodie Foster. Ajá, Jodie Foster. Que también. Otra mega actriz. Entonces, a mí me hizo muy chévere que las mencionaran. Ahí sí no me cayó... No me cayó mal. Pero bueno, vemos a Jane Foster. Este... Con cáncer. Ajá. Y... Después de las quimios, con el cabello... Intacto. Mejor que el tuyo. Mejor que el mío. Ni... Ni herbalesos, ni head and shoulders, ni una chingada. No, no, no. Enterita la mujer en etapa cuatro. Ajá. Y como que, ah, ok. Y en los cómics si sale pelona. Sí, en los cómics. Y nada de macrada. Sí, en los cómics. Taba de que a tres segundos de meterse al cajón. Pero bueno, pues mira. Bueno, pero es que también hay como que un paralelismo ahí que me pareció chido. De la Necro's Word. Y el... Miongir. Mion... El martillo de Thor. Miongir. Este, que al personaje de Christian Bale, Gorr. 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 Este, es algo que le da poder ir, pero a la vez lo está matando. Lo está matando. Y con... Lo mismo. Y con Jodie Foster. Jane Foster. Con Jane Fonda. Con Jane Fonda y con todas las... No. Con Natalie Portman. Con Natalie Portman. Este... Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo que la mantiene vive, pero al menos lo está matando. Es como que what the fuck. Este chido, sí. Es como que dos personajes destinados a morir por lo mismo. Es como que... Obtuvieron sus poderes por lo mismo y destinados a morir por la misma causa. Ajá. Es que yo creo que aunque decimos que vamos a reventar, realmente la... Es decir, la serie, la película tiene algunas cosas... Es que tiene cosas chidas, sí. Por ejemplo... Tiene buena trama, güey. La cagan los chistes malos. Tiene buena historia. Tiene buen desarrollo. Exactamente. Faltó el desarrollo. No desarrollaron como deberían muchos personajes. Ajá. Por ejemplo... Eh... Jean... ¿O Jane? Jean Grey. Esa es de X-Men. Esa es de X-Men. Este... Me parece muy bien y es muy apegado al cómic. Todo lo que le pasa. Claro, en el cómic sí queda pelón y así, pero... Ajá. Más hardcore. Ajá. Pero pues es Natalie Portman. Entonces... No puede estar... No puede... ¿Ya se peló para B for Vendera? Pero es joven. ¿Y qué tiene? Tres cicatrices salen en la cabeza. Ah, bueno. Nada, bueno. Sí, bien, bien. Estoy diciendo pendejadas. Este... Eh... Pero sí, es muy... Muy apegado al cómic. El traje le queda muy bien. Es pasadísimo. Aunque vimos algo que de repente los dos volteamos cuando lo vemos que te pregunto. ¿Y el brazo? Y tú también. ¿Y el brazo? Güey, se le puso el brazo literalmente de tora, güey. De repente yo, what the fuck. O sea, se puso mamada. Mamadísimo. Pero sí estaba mamadísimo. O sea, no me acuerdo si filtraron fotos o hubiera como que... De esas que las toman los paparazzis. Y sí se puso mamadísima de que Natalie Portman para... Para grabar. Ajá. Entonces sí. Tengo que... Sí, pero como que le apretaba mucho el traje o no sé. Sí, se puso mamadísima de más. Brazos de hombre, güey. Sí, es como que cárgame por favor. Ajá, sí. Es como que ahora yo. Este... Tío, sí es como que más apegado al cómic. El traje está muy chido y todo. Sin embargo, ella no me termina de gustar o... Para este papel o ella como que... Pues es que yo... O sea... El problema también es que ya había dicho que no. Es que no es eso. Es como que... Y a punta de billetazos le dijeron no. No, sí, sí, sí. No, no. Ella actuó bien. Sí. Digo... Para mí. Este... Le queda bien y todo. Simple. Pero a mí me hubiera gustado Tractriz. Pero pues ya tenés todo el... Sí, claro. Y no, no. No, no. Y desde el inicio me hubiera gustado Tractriz. Ah, ok, ok. Este... Porque siento que... Que... My Detour... Como que... Yo siento que no termina de calzar en los zapatos. Ya. Para mi gusto, güey. O sea... Está chido. Lo hace muy bien, güey. Pero yo siento como que algo le falta, güey. Ya. O sea... Es como te digo ahorita... Es una película de que sales de la sala del cine... Y dices... Con madre, comí palomitas. Vi peleas, vi esto. Me la pasé bien. Pero ya mañana no me acuerdo ni de la película. Sí, no. Que de hecho nos la estamos pelando, güey. Porque... Sí. O sea... Es una película... Muy olvidada. O sea... Que es para lo que es... Sí. Ir al cine... Pasar un buen rato. Reventarte tus palomitas, tu coca, güey. Con... Ir con... En mi caso yo fui con... Con Rorro. Ibas a ir con pareja, pero pues es lo mismo. Lo mismo. Este... Este... Y... Digo, es para eso, güey. O sea, pasarla bien y ya, güey. O sea, no es como ir a la Cineteca. No vas a ver nada de ese pedo. O sea, eso... Eso está entendido desde el principio. Sí. Aquí sí te puedes parar y de que... Ah, deja, voy a miar. Ajá. Y de regreso. Realmente no te perdiste nada del trama, güey. Sí. No es como cualquier otra película de que... ¿Qué pasó? Ah, no, güey. Ya agarraron dos gemas. Ya te chingaste, güey. No hay... Baby, pírate ese pedazo. Sí. Es como que... Ven otra vez al cine porque... No te lo voy a explicar. Sí, no. Aquí es meramente irrelevante. Este... Y... Sí, el problema es ese. El problema es que es tan irrelevante que luego quieres hacer una reseña cuando la viste hace semana y media y ya te quedas como que... Ay, güey. De hecho, la vimos pre en tu casa COVID, güey. Sí. Antes de que mis jefes... Y al día, dos días, me dices... Güey, en la casa era un positivo. Y lo que hicimos hacer online por diferentes motivos, además de flojera, no lo hicimos. Y vale madre, pero lo estamos haciendo ahorita. Sí, sí, sí. Y este video ustedes lo van a estar viendo ahorita cuando lo vean. Sí, estamos completamente en vivo. Cuando lo vean, lo van a ver. Sí. Es como saludos, el que quieras saludos. Sí, 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 claro. Oye, bueno, oye, y ahora ya andando un poco más en el paralelismo del Mjolnir y de la Necrosword, que una mujer de ciencia como es Jane Foster, dice que no, ¿sabes qué? Me voy a ir por lo que dijo mi amiga Kate Dennings. Sí, es Kate Dennings, ¿no? ¿La compi? Ajá. De que sí, de que sí. De que era su... Su ayudante. Ayudante. De que sí, de que voy a ir a visitar Torlandia. ¿Dónde es? ¿Dónde están en...? En Torlandia. Pero... Es Estados Unidos, creo que están. No tiene como que así de que... Es, es, este... Porque obviamente no es el Valhalla, pero... No, no, es, este... Nueva... Sí, Nueva Valhalla. No, Valhalla es, este... ¿Cómo se llama la ciudad? Yo no sé, por eso te pregunto. Pero bueno, están ahí en Torlandia. Que, no sé, no sé desde cuándo. Ah, de ahí viene Finlandia y todo ese pedo, güey. Me imagino. De Torlandia, güey. No sé, no sé desde cuándo tienen ese parque... Pues desde Ragnar, o que valió madre, güey. Son refugiados. Pero ya desde Ragnar, o que estaba así como que Torlandia. Vengan a visitar Torlandia, donde tenemos... Se llama New Asgard. Y está en Noruega. Ah, sí. Ah, Asgard. New Age, digo... Thank you. Muchas gracias, producción. Otra vez, Esther, Azurdozay. No, Asgard. Afgarristán. Asgardistán. Asgardistán. Este, pero sí, es como que, güey. ¿Desde cuándo hiciste que de tu pueblo hubo un chiste, güey? No, pues es que, ¿cómo ganas billete, güey? O sea, la economía es diferente, güey, en Asgard que en New Asgard. ¿Eres Odinson, güey? ¿Eres el hijo de Odín? Pero le vale madre. La idea con los guardianes, güey. Por eso dejó a Valkyrie. Y para qué chingados viene Valkyrie, que se quede también ahí en Valkyrilandia. Pero no tienen Valkyrilandia porque, acuérdate que Gela acabó con todas las Valkyries. Sí fue Gela, ¿no? Sí, Gela. Sí. Gela es como Gel, pero en mujer. Sí. Surprise. Pero bueno, tienen esta Torlandia que ahora, lo primero que te presentan de Torlandia, güey, es creo que un barco montaña rusa. Y lo segundo es una obra de teatro más pedorra, güey. A ver, tío, tiene su entre comillas razón, que son dos cameos. Sí, pero hay mejores cameos. No voy a decir qué actores son porque sería spoiler, güey. Porque, o sea, vaya que, ¿verdad? Sí, 30 spoilers. Este, no, pues es este Matt Damon, que sale desde la segunda de Tor. Y Sam Neill. Este, pero la razón es el cameo. O sea, tú pudiste haber ahorrado la lana de esos dos actores de ese cameo y se los pudiste haber invertido de escritores, güey. Por favor, por favor, güey. O sea. Les pudiste haber puesto como Stan Lee, güey. A ver, güey. De que, ah, mira. Te ahorras esos dos cameos, güey. Y le pagas, güey, un 5% de esa lana y se van a ir bien cuajados, güey. De la Cotorreiza, güey. Te hacen unos chistes más chicos, güey. Sí, güey. Sí, a Dave Chappell, güey. No sé, güey. Hasta Franco Esquemilla te hace algo mejor. Sí, cabrón. Sí, sí, sí. O Brincos Dieras, güey. Hasta Brincos Dieras, güey. En español, güey. La obra hubiera estado mejor con Brincos Dieras. Porque a todos los visitantes se iba y los chingaba, güey. Sí, güey. Sí, hubiera sido mejor el stand-up de Brincos Dieras que esa ficha obra de teatro. Es que le hacen mal a propósito, güey. Pero es... Lo hacen tan mal. O sea, de por sí que le hacen mal a propósito. Y aparte lo haces mal. O sea, lo ejecutas mal. Que ya, güey. A ver, a ver, a ver, güey. Es ridículo esa obra de teatro, güey. Nosotros ya somos 30 más. Sí. Perdón, raza. Lo revelamos. Perdón, lo revelé que somos 30 más. Sí, ahí es donde me ven de conservado. Voy a lo siguiente. ¿Será que esos chistes no nos causan gracia por la edad? Digo, a mí sí uno que otro me causó gracia. Pero por lo que soy yo. Sí, porque tu humor es igual. Yo soy súper simple en ese aspecto. Pero será eso que... Porque... Creamos a veces como expectativas falsas de lo que queremos ver. Porque somos fans. Ya sé de Star Wars, de Marvel, de DC. Y vas con unas expectativas de que... Güey, voy a ver el nuevo Batman. El nuevo Batman dicen que está súper oscuro. Es la chingada, güey. Y luego dices... ¿Neta, güey? ¿Eso era tu oscuridad, güey? Por ejemplo. O sea, por un decir. No hemos hablado de Batman y no... Pero es un ejemplo nada más, por un decir. Podrá estar pasando ese pedo. O sea, ¿está bien una transición a que... Estas películas van enfocadas a un público... Más joven, con otro tipo de humor diferente por generación? Pues mira... Yo no creo, pero... ¿Cómo es el shitposting de los chavos? De los chavos. Es que, güey... Es que de repente sí se maman, güey. Yo veo los memes que dices... ¿Por qué, güey? Y luego, por suerte, hay personas así como nosotros que se dedican... A contarte de dónde viene el meme. Y dices... No, mames. ¿Cómo se puede reír la gente de esto? Como el caballo que dice Juan. Es como que, güey... No me lo he visto, pero... Es un puto caballo, güey. Y trae título de Juan. Y la gente... ¿Qué? Ja, 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 ja. Y dices, güey, es un puto caballo. Y se llama Juan. ¿Qué pedo? ¿Y ya? O sea, dijeras, es Bosnest Jack o algo. Ah, no, no. Es una foto de un caballo. Y se llama Juan. Y ese es el puto meme. Ah, qué chido. Sí, güey. ¿Tanto con madre? Entonces, no sé si el shitposting está llegando a... ¿Qué particularidad? No sé si el shitposting está llegando a Marvel. O algún tema generacional. O simplemente son malos. No sé. O sea, si hay gente joven... A ver, güey. Yo hay posts y memes que hace cinco años yo los posteaba y causaban gracia. Y ahorita me salen de recuerdo y digo, oh, güey. Lo pongo ahorita y me crucifican, güey. Sí. Sí, a mí también me... Pero me sigue tanta risa. Sí, no. Hay uno que... Tenemos muchísimos amigos en común. Y que tenemos cierto humor. Sí, sí. Y, por ejemplo, hay uno que yo puse que sale una señora blanca con una manguera y está un niño negrito. Porque ya no puedo decir otra palabra con él. No. Ya me lo probió Rodrigo. Y le pone... O sea, lo moja y le dice, hacer negro a otro lado. Hacer negro a otra parte. Lo pongo ahorita y me cancelan, güey. Mi cuenta personal, güey. Ni siquiera... Este... La de mi clan media o algo, güey. O sea... No, no. Directo. O sea, el humor ha cambiado demasiado en poquito tiempo, güey. Sí. Sí, cuestión de años. Cinco años, máximo. Sí, sí. O sea, el humor ha cambiado bastante. Y la gente... Pues ahorita estamos en la era de la inconformidad y de... El... Todo me ofende. Sí. El de todo me ofende. Y... Inclusive como que eso se pega hacia nosotros y gente mayores que nosotros. O sea, ahorita toda la gente... Toda la gente, güey. Algo le ofende, güey. Y siente que tiene el derecho de... De reclamar. De reclamar, güey. Sí, es como que, güey, qué bueno que te ofende, güey. Discúlpame. Pero... Pero... O sea, por ejemplo, en algo que estamos... Pero ahí va a quedar. Por ejemplo, aquí... Nosotros estamos haciendo algo público. La gente puede ir y puede quejarse, pero... En persona. Personal. Por algo que yo estoy platicando con alguien en la mesa de al lado. Ay, no. Güey, ¿qué te importa, güey? Sí, ¿para qué estás metido chido? Aquí sí me pueden decir... Misógino, racista, buena onda, mala onda... Machista. Que es bien chido. Sigue así. Lo que sea me puedes decir, güey. Y sí. Y... No. Pues es que estamos haciendo algo que es público. O sea, para el público y el público... Para que el público también opine, güey. Claro. Y pueden opinar lo que quieran, güey. Este... Pero en persona... O sea, cosas personales que no lo estamos haciendo para el público. Digo yo que, pues, en nuestras vidas diarias... Uh-huh. Güey. ¿Por qué? O sea, ni siquiera estoy hablando contigo. Estoy en la mesa de al lado y estoy platicando algo contigo. ¿Por qué alguien va a venir a decirme? Eh, me ofende que tú estás platicando eso. Güey. Mi libertad de expresión. O sea, que a mí me ofende que tú se metiche, güey. Sí, güey. O sea, ese es el pedo, güey. Ajá. Pero bueno, volviendo... Esas pláticas son para Marco en el Colorado. Esas son... El Colorado... Ah, no, es otro Colorado. Es otro Colorado. Es una barbershop que le mandamos un saludo a Marco. Máximos respetas. Este... Que próximamente también estará en el podcast. Esperemos. Como invitado. Sí, es. Este... Un gran amigo. Y también trae mucha polémica, güey. Eh, ¿cómo es, eh? Ajá. Entonces, cosas interesantes ahí con él también. Sí. Pero bueno, eso es para otro tipo de podcast. Del cual también va a haber. Sí. Pero bueno, sí. O sea, te voy hablando del... Del humor y todo. Del humor ese. Te digo, ¿crees que hay algo? Es que no sé. O sea, tío. Sí puedo llegar a entender que es otro punto. O sea, para otra generación. Pero al mismo tiempo es como que... Puedo entender a la otra generación y me quedo con un what the fuck. Pero como estos chistes... O digo, ahí para mí más que nada lo que no me gustó. Porque los otros chistes son malos. Y es... Pero, ok. Estoy acostumbrado a los chistes malos. Y es como que, ay, güey. Se mamó. Y ya. Es como que, ah, se mamó. Pero este era tan malo que es como que... ¿Por qué, güey? O sea, ¿por qué me pones una obra de teatro tan mala, cabrón? En una película, güey. O sea, ¿por qué me haces perder el tiempo contándome una historia que ya vi? Porque ya me vi todas las otras pinches películas de Thor. ¿Para qué me lo repites? Hazme un cameo. Ok. ¿Quieres poner a Matt Damon? Ok. Perfecto, güey. Pónmelo como Stan Lee, güey. Pónmelo ahí de que, ah, mira. De que mucho gusto. Y que me salude cinco minutos al... Digo, cinco segundos al protagonista. O que diga, ah, mira. Ahí va volando Thor. Y mira, qué buen cameo. De que, ah, se mamó. Y me causa más impresión de que, ah, se mamó. O ponme otro actor, güey. Como ahora fue Russell Crowe. Que, bueno. Ajá. Que vamos por allá también con Russell Crowe. Pero me causa más impresión un cameo de cinco segundos de, ah, se mamó. A un cameo de, ay, güey. Que salen con Nelson de los Simpsons. Ajá. Exacto, güey. A un cameo de, no mames, que te pusieron a ti a dirigir esa obra. O sea, dentro de la película que te pusieron a ti a dirigir esa basura de obra. Híjole, güey. Yo no hubiera hecho ese cameo. Sí, no. Bueno, pues también puede hacer falta el billete, güey. Pues... Porque así que, ah, qué gran trabajo tiene ahorita Matt Damon. No han salido en muchas películas. Pues no, pero... De hecho, ha salido, ha salido, sí, para hacer, ¿qué? ¿Cinco años fácil? Sí, no se hizo borracho. No. No, no. Ya tiene más. Tiene como diez años, güey. Como diez años mínimo. Porque las otras de este Jeremy Rayner son las de hace como cinco, siete, seis años, güey. Que, este, que eran el spin-off. Sí, que no está tan chido. No, no ha estado tan chido. De las escenas de acción. Bueno, esa es otra película. Pero, sí, es otra película. Lo que pasa es que, ¿cuál? A ver, por ejemplo, lo fácil. Star Wars, ¿cuál es el target de edades de tu público? En teoría debería ser todo público. ¿En teoría? Porque tienes... Como en el caso de mi familia, mi papá me llevaba las películas de Star Wars, yo llevo mis sobrinos. Y así, ya somos como tres generaciones siendo fans de Star Wars. Pero, como negocio, ¿qué es lo que buscas, güey? Pues a los más nuevos, porque son los que te van a durar más tiempo y van a crecer con las películas. Entonces, ¿cuál es el máximo target que Disney pudiera tener proyectados? ¿Entre qué edades? Ya de nosotros para abajo, güey. ¿De 16 años para arriba? Más bien como de... ¿De 16 a 30? Como de 40 para abajo, güey. De 35 para abajo. Porque mis jefes no leyeron cómics. No, por eso. Pero 16 años a 30 años para que las siguientes 10 años... Te sigan consumiendo. Te sigan consumiendo y puedan ver como... Nostalgia. Amor y nostalgia. Un toro y ese tipo de chistes que en ese futuro hipotético de 10 años van a seguir hablando como nosotros cuando vemos a los Simpsons de hace 10 años y seguimos contando chistes de los Simpsons. Imagínate, cabrón. Si ahorita no me veo risa, güey. Imagínate en 10 años, cabrón. Vamos a estar como la película de idiosincrasia, güey. ¿Cosí era idiosincrasia? ¿Idiotosincrasia o idiocrati? No, me acuerdo con esa frase, sí. Que sale este... El hermano de Owen Wilson. Ay, no me digas nombres. Sí, 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 cuál es, pero nombres. Creo que sé qué es ese, güey. Bueno, esa película está bien. Es una película que te he hecho tus palomitas y todo. No está así de que mamalona. Es una película tipo sátira. Pero no es una mamada como esta. No porque lo... La hacen con más cariño. No, pero están tratando de dejar algo. Una enseñanza. Eh, no se ponen buzos. Vamos a terminar así todos de imbéciles. Aquí en esta película no te está tratando de dejar absolutamente nada más que tu entrada y pagar palomitas, güey. Ajá, sí, nada más. Pero tienes razón. Si ahorita no te está dando risa y en 10 años esos van a ser chistes como los que nosotros decimos de los Simpsons. Ah, Nelson diciendo jaja o yo no fui y cosas así. Y te da risa y que a lo mejor para nuestros padres es como que... Ah, yo no fui. O sea, es pendejo. O sea, te da un zap de tu jefe, güey. Porque no vi yo, güey. Porque no lo vi, sí. Entonces no sabe cuál es... ¿Qué te estás refiriendo, güey? Entonces, tienes razón. Imagínate, güey, en 10 años, güey. ¿Qué tipo de chistes van a poner, güey? Sí, es como que... Pero, ¿puede ser un problema generacional? Pues sí, tío. Hay que... No. Es que estoy tan cerrado en mi hate que no te lo puedo pensar, tío. Hay que... Si tenemos gente ahí más joven que nosotros, que tal vez nos digan... Que tal vez nos digan que, ¿sabes qué? Pues sí, a mí sí me da risa. Sí me da risa tales chistes. O sí me da risa la mayoría de la película. Y, ok, ahí ya podemos entender que, ah, bueno, entonces iba enfocado a ese público. Porque al menos hasta mi generación, hasta los 30... Bueno, no sé, tal vez hay otros 30ñeros que sean diferentes, pero al menos a mí... Yo creo que no y que la gente va a seguir pensando. Yo creo que fue mucho el humor del director, de Tecahuaytiti, que lo... Sí, porque se ve que el vato es un payaso. Y no lo digo a mal manera. O sea, se ve que el vato se la pasa bien, que se la pasa cotorreando, que para él nada es serio. Y esa es su personalidad. Y no hay pedo. Porque ya lo hemos dicho muchas veces. Si eres tú, no hay pedo, güey. Y estoy muy seguro que esa es su personalidad. O sea, me sonó muy a que... No hay pedo, aquí somos inclusivos, güey. No. Más bien es como que aquí nos vale madre. Ajá. Cada quien lo que quieras. Sí. Aquí, mira. Aquí, mira. Ajá, haz de tu... De este un papalote y échalo volar. O reyelete. O lo que sea. Y su apulio. El reyelete, el reyelete. Ah, ok, ok. Este, entonces te digo... Sí se ve que el vato es como que... Ah, me vale madre. Me vale madre la vida. Y me la paso chévere. Y hago lo que se me enche la gana. Y está bien, no pasa nada, güey. Pero así como a ti, te la pasas chévere. Mira, a mí me la paso chévere reventando. Y da la casualidad que no me gustó esta obra tuya. Porque como lo dijimos, de que hizo... Tiene otras películas. Ajá, hizo otras películas que están chidas. Y es como... Ah, güey, están con madre. No sé cuáles, pero hizo otras. Pero aquí sí me hace que... Ah, sí. Como que te mamaste un poquitín de más. Y no digo que toda la película está mala. Sí, es que... Eh... Pero lo que está mal está mal. Es que hizo mucho sin sentido, güey. Sí, es... Por ejemplo... Eh... Los celos del Stormbreaker. Ah, bueno, que justo es lo que sigue después de la obra pedorra. Ajá, es como que... A ver, porque son cosas que yo no entiendo. Yo creo que la primera parte... Yo creo que la primera escena donde sale de que el Stormbreaker celoso... Yo creo que me dio risa. Fue como que... Ja, ja. Sí. Pero lo hiciste tan recurrente que es como que... Ah, sí, güey. Sí, ya no me dio risa el segundo, güey. Ajá, y ya es como que... Sí, sí, ya te vi. Sí, sí, ya te vi. Ajá. Y de que... Ah, ja, ja, volvió a salir. Ah, ja, ja, no mames, volvió a salir. Como hay muchos comediantes que te están repitiendo el mismo punchline en todo su stand-up. Y que te dices... Ah, ja, ja, se mamó como lo volví a incorporar. Técnicamente no hay nada malo ahí. Pero... Hablando de lo recurrente. Ajá, sí, sí. Tío, y hay así punchlines que varias personas que sí te lo van poniendo y... Pero lo ponen bien, güey. Y es como que... Ah, ja, ja, se mamó. Pero aquí es como que... Ah, sí, ya vi ese chiste. Y ahora qué, güey. Entonces, el H se lo usa la primera vez. Ajá, pero tengo que ver mucho sin sentido porque... A ver. El H... Sabemos que si hay como que una entidad o algo así. Y el Mionger... El Martín. Ajá, el Martín también tiene su... Pero entonces... ¿Por qué el Stormbreaker se va con Gore? ¿O cómo se llama el güey? Con Christian Bale. ¿Por qué se va con él y no regresa con Thor si estaba celoso? Sí, porque se supone que ya para ese entonces ya habían hecho las paces. Ya hasta se habían invitado unas chéveses. Ajá. Me chingada. Y no, y lo agarró como si fuera worth it. Y luego... Es digno. Y luego se pueden haber ahorrado un chingo de tiempo y de cosas, güey. Porque para llegar a donde está Eternidad, Eternity. Sí, que Eternity en los cómics sí es un personaje que tiene forma. Pues sí. Y aquí es un lugar en donde tú vas y piensas un deseo. Y es uno de los seres cósmicos más poderosos y... Este... Y así. Pero bueno. Para llegar a ese lugar, güey. Hay una forma de llegar. Y es con el Bifrost. Ajá. Y el Bifrost se abre con el Stormbreaker. Ajá. ¿Qué otras formas de llegar ahí hay? En teoría, nada más ese. ¿Por qué? Porque si Gorr hubiera querido buscar otra forma de llegar, pudo haber ido por el rayo de Zeus. Ok, entiendo que no todo el mundo sabe dónde está la ciudad esta del Olimpo. Ajá, de la ciudad de los dioses. Ajá. Y a lo mejor no sabe. Pero bueno. A lo que voy es lo siguiente. Ya tengo el hacha. Digo, ¿por qué no fue Torvo a Eternidad? Y pidió... Su deseo antes. Su deseo de... Ey. Deseo que este güey no... Y deseo que este güey no... Ya se muera. No hagas un nada. Sí. Sí. O sea, ¿qué pedo? Sí, pero es que... O sea, yo sé que es para que continúe la historia, güey. Es que si no sería una película de 10 minutos. Sería un cortometraje. Sí. Pero es que eso voy, güey. Sí. ¿Por qué haces ese tipo de cosas para, entre comillas, que avance la trama? Sí, al final la trama. No, es lo que decía. Güey, quita a los güeyes de los cameos, güey. Quítame a tus personajes y contrata mejores escritores, güey. Ajá. Y dame un mejor producto. Algo de que sí me pueda... Algo de lo que me acuerde. Exactamente. Serme más fan. Algo memorable. O sea, y no memorable al punto... Y épico, y épico, porque... Las películas de superhéroes deben de ser épicas, güey. Son superhéroes. Son superhéroes, güey. Ajá. Entonces, y luego... Ok. Gorr ya tiene el hacha. Va a eternidad. Ahí va Thor. Y luego... Jin. Jin. Grey. Jane. Es que tantos Jin es, güey. Mighty Thor. Mighty Thor. O sea, ¿ahora también el Miongir tiene Bifrost? ¿O cómo llegó? Es alguien raro. Porque de repente nada más como que... Todos. A lo que voy es que durante toda la película hay muchos sinsentidos y muchos... O sea, aparte. Hay muchos... Un hechicero lo hizo. Como los Simpsons. O sea, volvemos a los chistes que de nosotros no estamos... Sí. Un hechicero lo hizo, güey. Este... O si el Gorr... Si perdió al... Este... A su hija. Güey. Ve y pide... Deseo que te regresen a la hija, güey. No sé. O sea... Esa te digo que son sinsentidos ya, güey. Entonces, la actuación de Christian Bale... Muy chida. Ajá. Muy... O sea, como actor. Muy chida. Sí, pero... ¿El personaje? Pero el personaje... No tiene sentido. Viene a no tener sentido, güey. Porque toda su cruzada... Su cruzada... Vale madre, güey. Porque... O sea, en los cómics... Es un personaje muy diferente, güey. Aquí... Le dieron la vuelta a que... Ah... Bueno, si me traigo la hija... No sé por qué se muere. Bueno, vamos a llegar para allá también. Vamos a llegar para allá. Este... Y al güey que exactamente me quiere chingar, güey... Cuida a mi hija. What the fuck? Vamos a ir para allá. O sea... Pero bueno. Pero sí, vamos a ir para allá. Es uno de los sinsentidos. Uno de los... O bueno, de tantos. Me hubiera gustado, por ejemplo, ver cómo Gene se hace my editor. No que nada más... Ah, sí, no que nada más... Nada más... Ve el mío en Gene. Ajá. Vibra el mío en Gene. Y... Cambio de escena a chingazos en el... Ah, sí, ya estoy en el chingazos. En Nazgardistán. Ajá. Y ya estoy en el chingazos. Y ya hay chingazos. Y de qué... ¿Quién es ese? Ah, te va a gustar quién es ese nuevo toro. Es un nuevo toro. Y el what the fuck. Ajá, sí. Es como que... Las escenas de acción... Que es nada más esa prácticamente. No, y la de cuando van al planeta este en... En blanco y negro. La verdad... Sí están bien las escenas de esas de acción. O sea... No son... Wow, pero... Sí, es tan bien, pero... Tan bien. Cumplidoras. Son cumplidoras. Cumplidoras, sí. Porque luego tienes la otra escena donde también te están platicando de que... Las hazañas de Thor... Y que hace el split. Ah, sí. Es que... Hijo de tú. No, bueno, es cuando está todavía con los guardianes. Sí, cuando está todavía con los guardianes. Que es al inicio de... De la película. Que se va volando con... En el... En el Stormbreaker como si fuera una bruja, güey. Es como que... Ok. En el hippie Thor, güey. Los monillos esos me dieron risa. O sea, los monitos estos que están invadiendo la ciudad, los... Los peludos rockeros me dieron risa. Así es como que... Ajaja, qué... Un gallo perico tan chistoso es. Y rockerón es como que... Ajaja, qué gracioso. Y incluso ahí la escena de sección donde lanza el Stormbreaker y se chinga que 30... Motonaves y la chingada es como que... Ah, mira, sí es Thor, güey. Y luego lo cierras con un split. Es como que... Ay, güey. Ay, güey. Güey, pero hasta se veía raro el vato, güey. Sí, es como que... Como por CGI o no sé, güey. Es como que... Como los monitos estos elásticos, güey. El hombre elástico. Así que... Sí. Hace cuenta y se veía bien raro, güey. Así que lo hicieron en Premiere y así que... Ajá. Ajá, así es como que... Ay, güey. La escena de CrossFit también está... O sea, para ver cómo adelgazó el vato. O se puso un mame roto. Sí, se puso un mamator. Ajá. Mamator. Este... Otra cosa también es... ¿Cuál es la obsesión de este cabrón con Guns N' Roses, güey? Me pusieron un pinche concierto de Guns N' Roses. Era lo que te iba a decir. ¿Toda la película, cabrón? Este... Sí, el score, güey. O sea... ¿Por qué, güey? Si te hubieras ahorrado el presupuesto de Guns N' Roses, güey. Mira. De que nada más comprar una rola y no toda la discografía, güey. Y le hubieras pagado buenos escritores, hubiera sido mucha mejor película, güey. No, pero fíjate, güey. Es más memorable una rola y Stranger Things se lo acaba de mostrar. Ajá, sí. Tuvo... Por segundos. Dos rolas, güey. Dos rolas épicas que siguen mamando. Y la de... Sí, la de la vieja. Güey, con dos... Esas dos rolas, güey. Y fueron... No fue rola completa, güey. Con eso estuviste para hacer dos trendings, güey. Creo que lo más grande fue el Master of Puppets y fueron como 20 segundos. No pasó de 30 segundos. Pero, güey. Dos rolas. Una serie de ese episodio. Dos rolas, dos trending topics, güey. Ni aquí todo el pinche álbum de Guns N' Roses en toda la película. Y ni uno... Y así terminé odiando a Guns N' Roses. A ver, güey. Es que... Axl Rose ya no tiene voz, güey. Ajá. La vieja de la rola esta de Stranger Things y Master of Puppets, o sea, Metallica. Jane Sefty, güey. Te vuelve a cantar la rola, güey. Ajá. Sin pedos, güey. Y con la misma voz, güey. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Pero, o sea, a lo que voy es. La rola esta de la vieja, de Stranger Things. Pues volvió la rola y a veces llegan un chorro de lana por las reproducciones nuevas y todo el rollo. Vuelve a cantar la rola, no hay pedo. O sea, le vuelves a dar un push, güey. Sí, a un nuevo aire. Ajá. A esas rolas o a esos artistas. Sí. Guns N' Roses no puede. No. O sea, Axl Rose... Ya no da. Cuando tratas el... No le sale. Le es... Ay, güey, está jadeando el vato. ¿Qué pedo, güey? Sí, ya no le dan. Y vaya, yo soy fan de Guns N' Roses. Esa es de mis bandas favoritas, güey. Pero... Y tú me... Vamos en el carro, tú me ves, tú vas escuchando conmigo Guns porque me gusta Guns N' Roses. Me gusta Metallica. Rock, metal, güey. Sí. O sea, es lo nuestro, güey. Ajá, sí. O sea, es lo que más escuchamos. Ajá. Pero... Tío, pero terminé odiando Guns N' Roses. Son dos rolas, güey. Y Guns N' Roses es... Güey, ¿qué me pusiste? Episode of Destruction y... ¿Qué más? Este... El otro disco del doble, güey. China... China Democracy... China Democracy, ¿no me acuerdo? Ajá, sí. Este... Pero es como que, güey... Pero fue saturante. Ajá, ¿por qué tanto? No sé si existe saturante, güey, pero... Sí, pero... Pero sí te mamaste, güey. Sí se mamaron. Sí, es como que, güey... Digo, no sé cuál es la obsesión de este güey. Es que si hubieras, pues, una sola... A ver... En... Ragnarok. Sí, viste Ragnarok, obviamente. Sí. La rola esta de... De Led Zeppelin, al final. Ah... Sí... Bueno. Sí, no me acuerdo. Ajá, cuando van en el puente del... Ponte que va el Bifrost. Güey, quedó mamalona, güey. Sí. Y yo... Esa rola, güey... O sea, pues hazle a Zeppelin. También me gusta Zeppelin. Es como que... Ay, me recuerdo... Y la traje un rato, güey. Sí, y pones Zeppelin otra vez porque es como que una rola te hace escuchar al artista, güey. Ajá. No que me pusiste todo el pinche álbum del artista y dices, ah, pues ya lo escuché, güey. Ya, ya no tengo ganas de escucharlo, ya lo escuché en toda la película. Pero no es nada más que te vuelva a escuchar al artista para redescubrir a veces que dices, ah, tengo que olvidar esta banda y qué chido que... No, no, no es nada más eso, güey. Es como que... Como que te recuerda ese momento de que, ah, güey, en la película se puso chido y como que, ah, me da el hype. Porque es ese momento en específico que se vuelve, digamos, épico, güey. Sí, ajá, sí. Y aquí es como que me quisiste dar varios momentos épicos de los cuales no me acuerdo de ninguno y mejor... Sí, ¿no? No escucho nada, güey. Ajá, sí, 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 sí. O sea, pienso que ahí sí exageró. Demasiado. Me pudo haber puesto otro tipo de rolas. Porque... O sea, güey, inclusive Guardián de la Galaxia, güey. Ajá, sí. Se mamó, o sea... Sacan mal el soundtrack. Claro, es otro director. Este, pero... Y que también es graciosa la película. Sí. Pero bien aplicado. Ajá. No como aquí. Pero te puso varias rolas diferentes. Claro, son de una misma época, güey. Sí, pero... Pero a esa doc... Ajá, pero a eso iba, güey. De que, güey, te pones a buscar rolas de esa época, güey. Ajá. Y fueron varias rolas de artistas diferentes. Entonces, sí me da para que... Quiero escuchar esta rola, esta rola, esta rola y esta rola. Sí, te pones en el mood. Ajá. Y son diferentes artistas, güey. Y entonces sientes varios momentitos épicos, güey. Ajá, sí. Sobre todo al principio cuando va a la tumba esa, al principio. No sé qué. Star-Lord en Guardias de la Galaxia. Y aquí no, cabrón. O sea, aquí es de que... Güey. Rodrigo es alguien que ama tanto la música... Sí. Que cuando me he visto que le adelanto una rola porque va a la mitad, pero como ya la escuché, me dice... Eh, güey, no le cambies. O sea, a mí me gusta... Ya la pusiste. Ya la pusiste a la playlist. A mí me gusta que si pones una playlist, él deja correr todas las rolas, güey. Sí. Él no es de adelantar rolas ni nada, güey. No, me cago ese pedo. Bueno. Yo amo la música. Hay todo tipo de música. Y quiero meterme toda la música. Ahorita es Guns N' Roses Skip, Guns N' Roses Skip. Sí, porque estoy quemado de Guns N' Roses por una película. Ajá. Así de cabrón estuvo el pedo. Y sí, somos fans... Bueno, yo soy fan de Guns N' Roses. La mayoría de nuestros amigos escuchan... Güey, estamos en la... Estamos pisteando. Estamos en la peda. Y suena Guns. Y ahí Guns está con madre y hasta tarareamos o cantamos para esos de rola, güey. Pero ahorita... Guns N' Roses ahorita no, güey. Y ahorita no, por favor. O sea, ahora sí que... Así de huevos, güey. Sí, sí, sí. O sea... Pero bueno, este... Después de más partes irrelevantes llegan a esta ciudad... Ahora más irrelevantes todavía. No, aparte de estas escenas irrelevantes llegan a... No, no, hay más. Ah, sí, vamos a seguir hablando de cosas. Sin sentido. Llegan a la ciudad esta de los dioses y empiezan de que... Ah, sí, de que... A ver si sale Quetzalcóatl, que ahí le agradezco que haya mencionado a Quetzalcóatl. Y de que no, que sí. Y ponen unos dragones que me imagino que es también un tipo de representación como que al... A la cultura asiática que tiene muchos dragones como dioses. Este, ponen un ojo que ustedes tal vez no están viendo, pero aquí... Este, Comigram tiene un megapóster también del MCU. Son los... Sí, los Watchers. Ajá. Y preguntábamos justamente de que... Ah, ¿qué es el ojo y la chingada? Porque también ponen un ojillo ahí de que... Ah, que es el dios del sueño. Y luego de que... Y ponen un dumpling. Y de que, ¿quién es ese, güey? De que, ah, es Bao, el dios de los dumplings. Esa parte me dio risa, güey. O sea, tiene cosas que sí dan risa porque no te lo ponen a huevo. Y es nada más como que, ah, Bao. Y nada más dice Bao. Y es como que, ah, huevo, sí. Súper chido. Y me dio risa, güey. Y luego ponen a Quetzalcóatl ya después de que se avientan unas escenas irrelevantes. ¿Más? Ajá, sí. Ponen de que a Quetzalcóatl y sí sale con su penacho, güey. Con una... Pues, como que en una apariencia verde. No entiendo muy bien por qué verde, pero siendo el dios del viento. Pero, ok. A veces es como que, ok. Hiciste tu medio trabajo de investigación mínima. Te metiste a Wikipedia y me lo diste un poco accurate. No lo hiciste tan americanizado. Entonces, es nada más como que, qué chido. Gracias por mencionar parte de otras culturas. Y no nada más después de haber mandado a la chingada a la cultura vikinga al hacerla más americana. Mandaste la chingada a otras culturas al hacerla. Tratar de hacerlas más americanas. Y mientras sucede eso, tenemos unos 10 minutos de... ¿Cuál será mi frase para cuando llegue con mis enemigos? Como que mi punchline, ¿no? Punchline. Mi closer face. Van en el pasillo para esa ciudad viendo ese pedo, precisamente. Este, es... Pues, no sé. Yo digo, aquí está mi martillo. Y aquí está mi martillo, ¡pau! Siente mi martillo, ¡pum! Pero si Thor sí le dio a Beyoncé, como, no sé, yo digo este pedo y ya, güey. These are hidden now. Pero, pues, también le dice, pues, es que llevo mucho tiempo en esto. Sí, pero es que yo soy nueva y no sé qué pedo, yo, vato, neta. Sí, sí. Yo iba a decir la de la N, güey. Pero no lo dije, me acordé, me acordé. Por eso dije, vato, really. Sí, que really. Este... Pero bueno, luego ya llegan por fin con Zeus, que es Russell Crowe, que justamente es donde podemos retomar ese tema. Creo que te había dicho, Russell Crowe, de la generación pasada de actores, yo creo que es de mis favoritos, o de mis favoritos. Siempre me gustó mucho cómo actuó Russell Crowe, generalmente. Este... Bueno, es que depende también del director, o, por ejemplo, Riley Scott. Pero tenías un gladiador, güey, que estuvo pasadísimo en el río, güey. Sí, o sea... No, una mente brillante. También, güey. Beautiful Mind, o sea, es de mis favoritas, güey. Sí, sí, sí. O sea, en general, Russell Crowe. Y ahí es donde se ve la versatilidad de un actor. Está la de... Esta de... Bueno, está la del informante también. Que es también basada en hechos reales, igual que Beautiful Mind. Claro que Beautiful Mind está súper jalada, o sea, este... Pero el informante es Russell... De hecho, a lo mejor ni lo reconoces bien porque el vato tiene el pelo blanco, güey. Pero es de un güey que... Este... Informa a... A los medios de comunicación, bueno, a un periódico, creo que es, no sé, no me acuerdo. Bueno, a un reportero, vaya. Una historia de las tabacaleras, güey. Entonces, si arranas tabacaleras, por culpa de él, algunas. Ah. O sea, hay mucho pedo por eso. Eh... Es él. Y el que le hace de periodista es, este... Robert De Niro. Uf. Entonces, o sea, ese dúo está chingón, güey. Sí, ah, güey. Y el güey termina jodido, güey, porque en teoría... Este... Y le iban a dar una lana... Que sea cabrona. Y, este, además, supuestamente iba a ser anónimo, güey. Ah, ya. Pero al final, no, güey. Entonces, está muy buena esa. Este... La Informante, Virgo Online, Gladiador. Este... No sé, tiene varias. Sí, tiene varias. Hay varias películas. Ah, es... Esta otra que... Ay, se me fue el nombre, pero sale él, sale este... Eh... Leonardo del Carpio. Leonardo del Carpio. Eh... Que... Son... Edith Capri es un agente... No sé si de la CIA. Este... Y es ahí con... Este... Trata de... De... Este... Terroristas y cosas y... Ah. No me acuerdo. Este... No me acuerdo el nombre, güey. Es como... Bah, no me voy a meter ahorita en eso, pero... Digo, es de mis actores favoritos. Tiene muchas películas bastante buenas. O sea, como actores de mis favoritos, siento que tiene un rango doctoral muy bueno. Sin embargo, últimamente ha chafiado bastante, güey. Y se reconoce, güey. Le pegó a la mamada. Ajá. Porque es que también tiene un carácter muy... Es un vato que de repente es pelionerillo. Temperamental. Temperamental. Este... Y como que ahorita, pues, hacía falta billete, güey. Y el vato nomás está fuera de forma, güey. O sea, se ha hablado... Se ha hablado... O sea, había hablado mucho tiempo de que se quería hacer una segunda parte de Gledador. Que iban a ver cómo lo traían a la vida y todo ese rollo. Pero, pues, así como, güey. No se puede, güey. O sea, será gordator, güey. Digo... Sí. Gordatiorro, güey. No sé. Ajá. Digo, y vaya que yo estoy gordo, cabrón. Este... Pero a mí no me pagan millones por hacer películas. Ajá. A mí no me pagan por hacer películas. Este... Espero pronto nos den ustedes sus... Este... Tips. Sí. Nos den tips. Este... Cuando esté habilitado. Sí. Si no, van a... Van a recibir nuestras nudes. Hasta que nos den tips. Sí. No. Bueno. Ay, ya me vale, güey. Ya. Este... Eh... Entonces tenemos a... ¿Qué le hace aquí de... De Zeus? De Zeus. Un Zeus... Zeus... Muy... Muy... Nada... Nada... Es como que acorde a Disney. Ajá. Sí, pues... Un Zeus como Zeus. Zeus degenerado. Un Zeus... Vale Madrid. Pero yo no recuerdo... O sea, a ver. Es que hay dos formas de ver a Zeus. Una es... O lo ves como todopoderoso dios de dioses. Ajá. O lo ves como el vato que se cogió a todo... A Raquel y todo aquel. Todo lo que pudo. Sí, a todo lo que pudo. Literal. Todo lo que pudo y quiso. Este... Y pues aquí tenemos entonces la versión de... Desmadre. Sí, el desmad... El desmadrito Zeus. Ajá. Este... Yo iba a decir desmatror, güey, pero... No, pues no. Pues no, no. Sería Thor en la uno, güey. Thor en la uno era desmatror, güey. Ajá. Al principio. Al inicio, sí. Al inicio. Bueno. Este... Que es donde empieza también un poquito más de política. De política. De polémica. Eh... Porque... Empiezan a... Eh... La reunión que tienen es para organizar... La orgía dios, o sea, ¿cómo se llama? Es como el... Es como la orgía de los dioses, güey. Como la de The Voice. ¿Cómo se llama la de The Voice? El herogasm. El herogasm. Aquí es como que el... Godgasm. God orgy, algo así, no sé. Ajá, hay que hablar también de... De The Voice. De The Voice. A ver si esta semana... Ahí sí va a ser como que... Super Raided Plus, sí. Por sí. Ahí sí vamos a tenerle que ponerle... Durante todo el video Raider Art. Sí. La quebran. Pero bueno. Consejos. Ajá. Este están... Se juntan para eso. Esa era la gran... Esa era el... La gran reunión que tenían para discutir. Era el meollo. Todos los pormenores. El meollo. El meollo del préstas. O sea, del asunto. Del asunto, güey, de... Sí, entonces... Por eso estaban los dioses de... De todos. Chingos de... Razas, ¿será? De todos. De universos. Pues sí. Pues sí, es que pues dioses ahí... Había... Vimos celestiales... Y vimos un chorro de... Desde... De seres cósmicos. Ajá, desde dioses... Top, como un Quetzalcoatl y... El mismo Zeus. El mismo Zeus a dioses pedorros como Bao, dios del dumpling. Entonces era como que... Pues sí. Sí, o sea, estaban todos ahí. Y pues la idea de... De Thor y... Y Tora y Valkyrie. Ajá, y Valkyrie. Este, era pedir ayuda a los dioses. Ajá, porque pues justamente se iba a chingar a los dioses. Digo, por algo se llama el Necrosword. Es la God Slayer. Ajá. Y pues resulta que... Pues son unos patanes. Sí, que son como... Son los hijos de la chingada todos. Como cualquier dios representado en The Boys. Ajá. Mira, yo primero, como dicen los gringos, Just Me, Myself and I. Es como que aquí yo y yo y luego yo. Y yo también. Y yo también, sí. Este... Y ahí es donde viene la otra escena... Viene lo único importante, relevante, memorable de la película. Yo fui a ver la película por ese... Prácticamente por esos... Y qué bueno que sí pasó, güey. Dos segundos. Porque hay veces que los trailers se ponen en una escena y luego en la película no es todo. No es. Y dices, no está... Pero así es tú. Ajá, que me engañaste, me mentiste, pero aquí no. Y lo único memorable es que en un punto Zeus le dice... Ah, porque pues van disfrazados, ¿no? Este... El club de los cuatro infantásticos. Ajá. Ah, sí, iba a la piedra también. Sí, iba a la piedra también. The rock. Fake rock. The fake rock. The fake rock. Este, y van disfrazados. Así que, a ver, ¿quién es este cabrón que viene aquí a... A... A interrumpir mis orgías? Y de que... No me acuerdo cómo le dicen, no sé si descúbrete o reveal yourself. Y pa, lo encuera. Y agradecido con el de arriba, sí se ven las nalgas de Thor, de Chris Hemsworth. Nos preguntaban aquí... Nos preguntaban a la producción de que, oye, pero es en serio, ¿sí vale la pena de que ir a verlo en 4K? Sí, sí, sí vale la pena. Hasta en 8 y 12K, güey, para que puedas hacerle zoom. Ajá, sí. Definitivamente vale la pena. Es lo único memorable de la película. Todo lo demás lo tuvimos que apuntar. Y si está la pantalla del cine y te pones a mero delante y le des así, ver para arriba... Y dejas volar tu imaginación. Te puedes llevar una sorpresa. Sí. O te pueden sacar un ojo. ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Este, pero sí, prácticamente a eso llegamos. 24K, la chica. Existe, pero... Después de una hora, hora y media de estar sufriendo con tonterías. De hecho, el técnico del proyector, güey, le estuvo regresando para el plácito de todo. Sí, porque... Ahí, y en lugar de risas se escucha... ¡Oh! 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 Sí, no, no, definitivamente. Pero sí, sí salen... Es como que la parte más polémica de la película, porque pues hablamos de... Y es una película de Disney, bueno. Marvel, Disney. Y estamos hablando que... Los mismos actores decían que era la película más progre, inclusiva, güey. Bueno, Natalie Portman y... Y Tessa Thompson decían que era progre. Yo no le vi tanto lo progre, ni lo inclusivo. Que eso queríamos tocar, güey. Que... Que... Promovieron mucho eso como que por el morbo y que la gente fuera a verla como que para... Que más gente... Fuera por taquilla. Pero coincidimos. No se siente... No se siente lo progre, lo inclusivo. Obviamente lo polémico es que hablan de orgías y muestran las nalgas de Thor en una película de Disney. Y es como que... Ok. Me hiciste un pedo por un beso, un microbeso en Buzz Lightyear. En Buzz Lightyear. Y aquí, aquí... Pero... Pero es que... Pero también platicábamos que la clasificación es diferente. Sí. La clasificación de Buzz Lightyear es para niños... Doble A o A+, no me acuerdo cómo se... Sí, es para niños chiquitos, güey. Ajá, para niños es seis. Sí, algo así. Cinco, seis, no me acuerdo cómo lo marca. Para los que todavía tienen inocencia en su mente. Sí, pues los que no saben nada. Exactamente. Y Thor ya es para adolescentes y adultos. B-15, sí. Es como B-15. Adolescentes y adultos. Y pues sí. O sea, es como que lo más polémico y memorable de la película. Ver las nalgas de Thor. Sí, es que, de hecho, yo creo que hasta lo vi más mamado que en la 1, güey. O me lo imaginé. O me lo sabrosé más mamado que en la 1. No, bueno, es que cuando lo pasan de frente, el vato se veía como que... Sí, mamadísimo. Más definido, güey. Ah, sí, no sé. Dije, así estoy yo en mis sueños, pero... Ah, sí. Pero suena la alarma. Suena la alarma y digo, chingada, güey. Y hasta diabetes me dio. Oye, y Love, después de esta escena súper memorable, icónica, que siempre voy a grabar en mi mente, ¿Pero por qué a Natalie Portman y Tessa Tossom no salió igual? ¿Por qué son mujeres? La verdad es que no me interesa sexualizar a una mujer. No, pero bueno, es que está la política. La polémica. La polémica, güey. O sea, ¿sí puedes encuadrar a Chris Hesworth y que enseñe las nalgas? ¿Pero no podemos ver las nalgas de Natalie Portman? No sé, pues. Podemos ver los pezones de Thor, pero no los de Tessa Thompson o Natalie Portman. Digo, si puedes. La piedra está encuerada, güey. Sí, pero es una piedra, güey. No trae ni taparrabos, creo, güey. O sí. ¿No, verdad? Sí. ¿Sí? Sí, sí trae. Bueno, por lo menos no quiere ver la dura. Ni lo tupido. Pero sí, esa es la polémica. Pero también es, yo creo que también ya hubiera sido demasiado. O sea, ya yo creo que le hubieran tenido que elevar a C, no sé. ¿A C, no es qué? A C, no sé. Sí, porque pues ya encuerara demasiado y es como que, ok. Bueno, podemos pedirlo para la siguiente película. Después de esta película ya no quiero ver otra película de estas. No, pero esa es que nos esperan muchos. Sí. Vienen toda la fase. Las de Taika, güey. Tiki, Kiki, Titi. No sé. Ya las voy a ver, mira. Más, no sé, en drogas o algo, güey. Porque si no voy a terminar con una bolsera de tantos fichos corajes. Después de dos cafés de estos. Ya sé, peor. Este, pero bueno, o sea, después de que nos encuerara. Levantó, güey. Traía sueño hace rato. Pero pues ya es el segundo. Este, ya sé, ya llevamos dos. Es que están chidos. Están muy sabrosos. Están muy buenos. Nos echamos ahorita también este... Yo me chingué un muffin de Red Velvet. Mamalón. Y yo me eché unos biscuits. Este, uno con normalidad y otro con Nutella. Digo, no es comercial, comercial, pero... Pero... O sea, sí, pero no es el momento del comercial. Eso está más. Ah, sí. Pero es que sí está bueno. Pero está, nos abrazamos. Está rico, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que después de esa parte memorable, no me acuerdo qué hacen y que bajan el club de los cuatro amigos ahí y empieza el desmadrito, empieza una pelea. No me acuerdo yo ni por qué. Es que dice que ocupan un arma. O sea, si no ve in ese uso en su rayo. Ah, sí. Que si no les van a dar. Que le preste el rayo. Y dice, te lo voy a prestar y... Y se chinga a la roca. Y es la primera, pa' que lo matas, güey. Pa' que lo matas si no lo vas a matar. Si no lo vas a matar. Ajá. De que, para qué haces algo si no te vas a comprometer, güey. Es como que... O sea... Si les dicen de que dame un ejército porque, bueno, si no se van a involucrar ustedes en detener a Gorr, no hay pedo. Dame un ejército. No te va a dar un ejército. Bueno, no hay pedo. Dame nada más el arma. Nada más necesito ahí el rayo. Y de que... Ah, ¿qué es el rayo? Sí, mira. Ten tu pincha rayo y se chingan a Corgi. Que es lo de... Volvemos a lo de... Que esté parejo nivelar un poquito los chistes con las partes... Serias. Serias y bélicas. Ajá. Porque, pues, le restas todo el trabajo que hizo Kristen Bale en este caso, por ejemplo. Sí, sí. Las muertes, por ejemplo, en Infinity War. Este, los hermanos rusos, te dejaron... Te la dejaron adentro, güey. Bien cabrón. Mataste la mitad de los héroes, güey. Sin pedos. Y te dejaron hasta el otro año, güey. Creo que fue cuando ya salió Endgame. O sea, te dejaron un año así con... Sí, año, año. ...tada metida, güey. De que verga, güey. O sea, ¿qué pasó, güey? Y aquí desaprovechaste algo similar, güey. O sea, algo que... Mira, si las muertes se hubieran quedado como muertes... Hubiera sido más memorable, más épico. Tú estuvieras acordando, güey. Sí. Sí, sí, sí. Pero es como que... Estás jugando X videojuego más fácil para la raza si no juegas muchos videojuegos. Mario Bros. Ajá. Se murió Mario Bros. Sales otra vez donde mismo y sigues jugando. Y ya. Y no hay pedo. Sí. No hay pedo. Sí, porque aquí te matan a la roca y luego de que... No, de que mi hermano y que no sé qué. No hay pedo, sigo vivo. Ah, pero, pero, güey. Y causa que este güey se ponga furioso, güey. Y valga madre todo, güey. Ajá. Y el vato, pues, mata, entre comillas, mata a Zeus, güey. Con su mismo rayo. Ajá. Porque el güey dice, mataste a mi amigo. Y... Y no. Y es Disney, ¿cómo el héroe va a cobrar venganza? Pero bueno, no sé. Otra cosa polémica. Pero mata a Zeus, güey. Ajá. O sea, es un héroe matando, güey. Matando a un dios. Un dios. Un superhéroe matando a un dios. Ajá. Más porque no se quiso meter en pedos. Ajá, sí. Nada más porque, sí, porque no te lo paro y porque te chingaste a mi carna. O sea, ajá. Pero... Lo enti... ¿Pudieras entender el móvil? Sí, si hubiera matado. Lo mataste, güey. Y luego... Resulta que no, güey. Está la cabeza y poquito a poquito se va formando otra vez, güey. De piedrita en piedrita, güey. Entonces... O sea, mataste a un cabrón. Pero... Es como si... Viene un vato, güey. Me mete un chingazo. Tú te quieres vengar, güey. Porque me mató de un chingazo. Pero yo te digo, no, güey. Mete un chingazo, güey. No lo mates. Vacía el bote, güey. ¿Para qué? Nomás. Nomás porque yo estoy caliente. Nomás porque soy Thor y en un cuerado, güey. Sí. ¿Y por qué puedo? ¿Por qué? Le voy a dar con el martillo de Thor. Le voy a dejar todo el Storm Baker. Sí. Este... Y entonces... Ahí es el primer... ¿Para qué lo mates si no lo vas a matar? Ah, sí. ¿Para qué no lo mates si no lo vas a matar? Ajá. Entonces, lo... El chiste es... El chiste, o sea, lo gracioso es que... Llevan la pinche cabecita ahí, güey. La cara, güey. La cara, sí. Es como si fuera la máscara esta de la película de Mask. De la máscara. Ajá, sí. ¿Te hace cuenta? Sí, nada más. Es el pedo. Y lo llevan... Para que siga contando chistes malos, güey. Sí, güey. Dice una frase cuando van ya en el barco a la dimensión esta gris. No me acuerdo cómo se llama. Este, pero que está platicando ahí con Tese, que no sé qué. Y le dice que, ah, creo que Thor podría ser un buen padre. Ya cuando lo veo la segunda vez. Es como que, ah, mire, que... Como que tal vez nos quisieron ir preparando a lo que sí iba a venir al final de la película. Pero lo hicieron tan mal, tan equis, tan... Tan irrelevante, que... Que si no es porque la veo una segunda vez, ni cuenta me doy, cabrón. Sí. Ahora, hay, por ejemplo, está el personaje este de Scarlet Witch. Ajá. Beto el desmadre que se hizo por unos hijos que eran imaginarios, güey. Este, entonces, este... Eh... Está cabrón que a Thor le des un hijo y que otros personajes se los quites y que hayan destruido medio mundo, güey. Por eso, o sea, es como que... Técnicamente no hay nada malo, pero como que algo no cuadra. Entonces, pues sí, son de las cosas que dices... Verga, güey. Digo, sí. Sí, pues sí, sí. Sí, pues qué más dices. O sea, este... Bueno, entonces van en el barco. En el barco pirata... Ah, lo que está chido es que ven las ballenas o el delfines. Los delfines, sí. Está chido. Es uno de los pocos momentos románticos que dices, oh, le está cool. Estuvo chido también porque sí se avienta y hay unas frases de que... Que también le dice Star-Lord al inicio, de que it's better to feel shit than feel nothing. Y también ahí como que el momento en el que se traba es como que, ok. Que hay comedia romántica que, ok, queda bien, no hay pedo. Sí, te la compro. Sí. Interrumpido después del momento por un chiste... Maleta. Maletas de esos... De los cabidos toda la película. Ya, y no sé qué. Es como que estás viendo y no ves. Sí, güey. O sea, lo estás viendo, o sea, la fake roca, güey, los está viendo que... Es el momento de contar un chiste. Es como que, a ver, güey, ya le dimos las nalgas a Thor y no podemos ver el pinche beso, güey. Un beso a gusto, güey. Ajá. Este... Pero bueno. Pues ya fue un chiste malo. Van en el barco... Ah, contexto. Van a buscar a... A Gor a la... A... La dimensión... La dimensión... Gris. Sin vida. Sin color. Sin color. Este... Pues estuvo cool el cambio a color a blanco y negro. Esto es chido, sí. Ajá. Eh... Otra cosa es que... ¿Por qué Gor secuestra niños? O sea, ok, entendemos el móvil. Ajá. Que es... Que vaya a Thor, Gor. Que vaya a Thor, sí. Pero... ¿Por qué secuestran niños si él perdió a su hija? Y... No sé. ¿Me explico? Pues sí. Digo, también es como que... Pues sí, o sea, yo ya sentí de que la pérdida del mío. Pues quiero que los otros padres sientan como que lo mismo. Pero hubiera matado a uno, por lo menos. Sí, mínimo. O sea... O sea... O sea, además qué idiota está, güey. Porque Thor se... Se pone en modo... Este... Fantasma de la Fuerza, güey. Es lo que te iba a decir. Siempre es... ¿Cómo los vigila o qué pedo, güey? Lo del hijo de Heimdall... ¿Sí se cambia el nombre a Axel? ¿Por Axel Rose? ¿Por Axel Rose? Sí se lo cambia. Sí, cierto, se me olvidó ese punto. Dije, no vaya a ser otra mamada de este güey que... Está obsesionado con Guns N' Roses. Pero entonces en el cómic sí también pasa. No. ¿No? No, no. Aquí es Black Axel. Ah, ok. Es el hacha negra, güey. Ah, no. El hacha negra. Y lo dicen que... No, pero yo hablo del morri. Y lo dicen que eres racista, güey. Tú, güey. Yo soy el correcto aquí. Imagínate. Ah, bueno. Bueno. No, pero en el cómic pasa que se cambia el nombre. Creo que no. ¿No? No. No, no. Ni existe, güey. ¿No existe el hijo de Heimdall? No. A ver. ¿Producción? Producción. No existe el hijo de Heimdall, ¿verdad? No. Bueno, ok. Ya, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces... No, no existe, güey. Y completamente irrelevante y nada más por... Porque pudo. Por sus huevos. Ya. Muy bien. Very good. Hay que ponernos chicharito, güey, aquí, güey. Ya sé. Para producción, güey. Con un aeropuodo o algo, güey. Ya sé. Bueno. Si no, no existe. Fue para la película, güey. Very good. El Black Axel. Entonces no hay nada que pueda objetar. Si es un personaje inventado, no hay nada que pueda objetar ahí. Ya. Pero que capaz. Sí. O sea, ya fue una exageración. Sí. Fue una exageración muy exagerada. De más. O sea, no sé si está llevando a Axel. O sea, no sé si se lo está chingando o que le debe. Si le deba mota, si le deba coca o... Le dieron boletos de por vida. O joya o mineral o... O sea, no estamos hablando de refrescos. Sí. Claro que sí. Este... Ahora, la escena de acción en esta dimensión gris... A mí me gustó. Está chida y ya. Es que es cumplidor, güey. Ajá, exacto. O sea... Es como que... Ah, mira, tú chido. Lo que me gustó fue el diálogo que también se avienta a Gore, Kristen Bale, a Valkyria. Cuando le recuerda que... Ella mató. Ajá. Digo, ella perdió... Que perdió a todas sus hermanas, que fue lo que pasó con Hela. Ajá, con la hermana del güey con el que viene. Ajá, sí. De Thor. Entonces, es como que... ¿Por qué le rezas a tus dioses cuando ya te fallaron tus dioses? Mindgames. Ajá, sí. Ajá. Pero, pues, me gustó también eso como que... El... El jump back... Ajá. A algo que ya pasó. De hecho, esa es la escena en la que mejor se ve Valkyria. Sí. Porque en la otra, cuando van a New Asgard, pues, prácticamente ni participan. Sí, ¿no? Es más, el Thor, Maidy Thor. Sí, sí. Este... Sí, entonces, pues, ahí se arma la remambaramba. Se chingan a Valkyrie. Se la... Sí. Porque ahí... ¿Te acuerdas que está invocando unos tentáculos de ese pedo? Sí, para agarrarlo. Ajá. Que es otro de los sinsentidos. Ahorita te voy a decir por qué. O sea, al final. Bueno. O sea, ¿por qué ahí sí, güey, los puede usar, güey? Y convenientemente, güey, al final, güey, ya cuando llegue con la eternidad, no los usa. No sé. ¿Por qué no usa ese recurso? Por la luz, porque creo que salen de las sombras, ¿no? Y en la eternidad no hay sombras. Porque al menos en la primera escena, cuando se presenta Maidy Thor con Thor, ya es que como que se jalan de las sombras. De las sombras de los carros, de las sombras de los postes. Entonces, me imagino que en la eternidad, como no hay sombras, pues... Bueno, puede ser. El que le sabe a Adrián, Adrián nos deja en los comentarios. Pero no han visto la película. Ah, bueno, cuando la vea. Ah, pues ya se las contamos, güey. Pero la van a ver, porque van a... Nada más para decirnos de que no. Sí. Están equivocados. Sí, que no, la están cagando. Después haremos un... Habría que hacer un podcast después de... En general de lo que hemos platicado. Después de... Derechos de réplica. Ándale. Derechos de réplica. De hecho... Ah, bueno. Kirsi también... No nos puedo acompañar hasta vez tampoco. Ya está bien también ella del cabicho. Ya, del cabicho. Este... Dice, no nos puedo acompañar, pero voy a... Este... Ahí lo escuchó el podcast. Le digo, sí, güey, porque ya no hace falta. Ya ves que nos descargamos de repente. Y se me hace que... Ha de traer varios ahí de... Ya, sí. Miren, en este podcast, en el minuto tal, güey. Están bien pendejos. O sea, dijeron puras tonterías, güey. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. Pero dime cuál. ¿Cuál de todas? Pues sí, fíjame cuál de todas. Sí, sí. No, va así. Va a traer su listita, así como... Sí, así como yo. Ay, güey, traías doble hoja. Así... Es que así de... Así tan irrelevante está la película en la que le tengo que apuntar en chingas cosas porque se me olvida. Este... Pero bueno, entonces yo... Yo... Entonces... Lo más probable es que sea por eso, por lo de las sombras. Es lo que yo me imagino, porque, tío, vagamente me acuerdo que... Que salen los tentáculos de las sombras. Y si no, es convenientemente no sacas todo tu poder, güey, para que te puedan dar en la torre. Para que tenga continuidad la película. Ni siquiera la historia. No, para que continúe. No que tenga continuidad porque... Sí, no, no, no. Tiene unos sinsentidos que, de hecho, llega así como lo que platicamos ahorita. A ver, ¿cómo llega Mady Thor si nada más el Stormbreaker tiene Bifrost? Ajá, sí. Y nada más puedes llegar por medio del Bifrost porque ahí te lo dijeron. Ajá, sí. Entonces, ¿el rayo de Zeus tiene Bifrost también? Pues creo que sí, ¿no? Porque cuando va a visitar a Jane al hospital, que bueno, ya está adelantándonos un poquito, pero antes de adelantarnos es, nuevamente, es un falta de compromiso porque en esa pelea en la dimensión gris, Val le clava, creo, primero el rayo a Gore. No lo mata porque es Gore y tiene que llegar hasta el final de la película. Y luego le pone un chingazo a Val que también está a punto de morir, pero no se muere. No. Entonces, nuevamente, ¿por qué me la matas si no me la vas a matar, güey? Bueno, más bien sería, ¿por qué no le quitas la vida si la estás matando? Ah, bueno, 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 bien. Yo no sé qué tratos habrán hecho ahí el productor, pero bueno, ya vamos a ese punto nuevamente de que, ¿por qué matas a un personaje? ¿O por qué haces como que vas a matar a un personaje si no lo vas a matar, güey? Ya llevamos tres. Ya es, eh, Corgi, ya es Zeus y ahora Val. Ajá. Qué bueno, supongo, o sea, Zeus durante la película está muerto. Sí. O sea, cuando lo matan. Sí. Cuando le quitan la vida. Cuando le quitan la vida, sí. Porque es Zeus. Es Zeus, no sabemos. No sé cuántas veces eso lo habrán matado. O él lo habrá matado. No, no, eso es, eso es. ¿Y cuántas vidas se habrá quitado? Que es otro número diferente. Yo creo que menor. Y menor. Este. Pero, bueno, digo, ya después de que están de que todos agonizando y nada más Thor está vivo y digo que la va a visitar al hospital donde le dicen que si sigue usando el miol ni le va a valer madre, se va en el rayo, güey. Sí, porque Gor le alcanza a quitar el hacha. El hacha, sí. Le quita el Stormbreaker y entonces él se va en el rayo. Me imagino que el rayo sí tiene acceso al Bifrost. Más no, no lo han confirmado. En la película. Pero, pues, por magia del director, así pasó. Sí. Y, bueno, entonces, pues ya está Jin ahí en el hospital y todo el rollo. Y, pues, este güey dice, tengo que ir a ser héroe. Sí. Básicamente. Y Valkyrie está fuera de combate, ya no lo acompaña y no tenía ningún sentido. Y luego viene, vaya, para ya no hacer más largo, yo creo que la raza ya vio la película, la mayoría ya la vio. O son como Osvaldo, que ve el podcast para no ver las películas. Para no ver las películas, sí. Dice, ¿está bien mala la película? Y yo, ¿ya la viste? No, pero se escuché, güey. Todo está muy malo. Y yo, gracias por confiar en nosotros, güey. Este, bueno, ya se va porque, pues, Gorr consigue su objetivo, que es... Que es abrir Eternity con Stormbreaker. Ajá. Llega al salón este para abrir Stormbreaker. Digo, la entrada de Eternity. La entrada de Inital Stormbreaker. Y ahí sí vemos varias referencias chidas en las estatuas, porque es un salón con estatuas, donde vemos, este, un Watcher. Vemos varios seres cósmicos, este, celestiales y varios, varios, varios. De los cuales algunos no me acuerdo ya, pero... Porque es irrelevante. Bueno, no, eso es relevante. Eso es relevante porque sí está chido. Sí, como fan. También de Marvel. Ah, es como la escena de Leodica, pero que... O la de Capi, que entendí la referencia. Exactamente. Porque, dicho, durante la película sí hay varias referencias y todo lo... O sea, en cuanto a eso, está muy bien. O sea, por eso no te puedes quejar por... Sí, no, los detalles sutiles están muy chidos. Sí, o sea, no te puedes quejar por varias razones. Entonces, ya está Gorr abriendo este pedo. Y este Thor dice, pues deja, me voy y echo rayo. Cristo. Con el rayo, echo rayo. Ya ve por qué digo que estoy acostumbrado a los chistes malos, porque esto es todos los días. Lo que no saben, raza, es que Rodrigo me sigue el juego siempre. Nomás ahorita es que se hace el que no... Ah, claro, tienen que ser un Jin Gil Yang. Porque yo también te las gastas, güey. Pero bueno, yo aquí estoy tomando el serio que de repente pongo gracioso. El Taika Mike Kiki. El Taika Mike Kiki. El Mike. Mike Kiki. Mike Kiki. Ay, bueno, fuera a tener un chingo de la nube. Ya sé, cabrón. Entonces, bueno, ya llega ahí el Solón Este. Ahí están los niños ya. Yo creo que eso es como que... Yo creo que esa escena de los niños fue la que más me divirtió. No digo que sea épica, pero es la que más me divirtió, sobre todo por la morrilla que trae el perro. A ver, es una escena muy extraña. De acción. Es una escena muy extraña porque está muy WTF. Sí, sí, es un WTF en caps en mayúsculas. Que lo... A ver, güey, también... Si podías hacer eso, güey. ¿Por qué chingados no hiciste todo New Asgard, güey? Y ya tenías el ejército que estabas buscando, güey. Tenías un chingo de Tors, güey. Sí. Y no sabía yo qué se podía hacer ese... Ajá, de transferir poderes. Ajá. Este... Que bueno, o sea, nos lo dicen al inicio de la película cuando le habla al Mjolnir para que cuide a Jane. De que, ah, no, que tú la vas a proteger por siempre. Por eso renace el Mjolnir. Y ahora Thor dice que transfiéreles o confiéreles los poderes a estos niños. Y luego se acuerda del Mjolnir, pero temporalmente nada más en lo que... Entonces hace como que el énfasis. Pero sí, es otra de esas cosas que no tienen sentido. Es como que, cabrón, ¿por qué no hiciste a todo Asgardistán tus soldados temporalmente? Sí, hasta que te chingues este güey y agarraste a unos morrillos que tienen de armas un oso de peluche. Que el oso de peluche es un god. Sí, sí. Es un god del puto. Sí, es por su objetivo que está extraño. Es como que, what the fuck, pero está chido. Sí. Pero es como que está chido, pero what the fuck, pero... Ok, pero está gracioso, pero chido. Ah, pero gracioso, chido. O sea, si hubiera sido así toda la película es como que, ay, güey, es el what the fuck, pero chido. Y no nada más, sí, de que ríete de este chiste maikeano. Oh. Maikiki, ríete de este chiste de maikiki. En toda la película me hubiera divertido más cosas de que, what the fuck, güey. O sea, cosas que sí me hicieron what the fuck de risa, como el audio que está circulando. De que esto es gracioso, pero no gracioso de risa, es gracioso de miedo. Ah, güey, las cabras se me había olvidado, güey. Güey, las cabras... O sea, al principio, la primera es como que, ok, chido. Sí. Bueno, después lo haces recurrente como Guns N' Roses. Como Guns N' Roses, como el hacha celosa. Es como, a ver, güey. De que ya me aturdiste, cabrón. Sí. Y luego contó, no me acuerdo de dónde lo vi o si tú me lo pasaste, que contó el de dónde salen las cabras, güey. Que es el video de este de Taylor Swift, donde cantan a las cabras. Sí, creo que no fui yo, pero las cabras sí existen en el cómic. Bueno, no sé si este güey fue por el cómic, porque no estoy seguro de que haya leído el cómic. Sí existen, sí existen en el cómic y por eso están ahí, ellos sí tienen su razón de que sí existen. Y también gritaban así como... En el cómic no tiene audio, no se ha oído el libro. Pero ponen ahí los, ¿cómo se llaman? Las onomatopeyas. No, güey, no me acuerdo, güey. Si son... Pero bueno, el audio es de esas cabras del video de Taylor Swift, donde cantan las cabras. Eso me pareció gracioso. Me cagó porque el vato nunca se acordó en el video donde le entrevistan. Nada más que, ah, sí, era de un video, tío. Ahí fue donde lo vi, que a este güey le vale madre la vida. Pues, le pagan chido. Sí, bien cabrón. Está mamado. Es como Poncho de Nígros, güey. Estás alto, estás mamado, güey. Tienes chingo de billetes. Te vale madre. Te vale madre la vida. Pero Poncho al menos hizo la postrería. Sí. Y ya. Este güey hizo películas malas. Nada más, nada más una. Y salió en Big Brother. Nada más una película mala. Salgo en Poncho que es mi ex vecino. Ah, qué bueno que aclaraste lo de vecino. Ex vecino. Pero sí, yo creo que esa película, digo, esa escena es de las más chidas de la película. Sí. De los niños peleando. Yo creo que es de lo más divertido y chido de la película. Sí. Yo creo que primero serían las nalgas de Thor. Después el pecho de Thor. Ajá. Y luego la pelea. Después el abdomen de Thor. Después el brazo derecho de Thor. El brazo izquierdo de Thor. Y luego bailan el Hockey Pocky o no sé. Sí. Dios. Soy un dios. Ahí está. Yo creo que serían las nalgas de Thor. Y luego la pelea de los niños es de lo más chido de la película. Sí. Porque algo que sí siento que estuvo muy desperdiciado fueron Guardias de la Galaxia. Sí. Realmente no tuvieron diálogos ni nada. Como todas las escenas irrelevantes. Entonces pienso que se gastaron un chingo de billete. Desperdiciado. Desperdiciado. Y que además los hicieron ver como un grupo que... Muy limitado, güey. Como héroes. Porque es... Como que dependían de Thor. Dependían de Thor, güey. Pero no lo querían. No sé si por lo mismo. No, sí lo querían, güey. Pero Star-Lord es como que está celoso, güey. Por todos los demás si lo quieren, güey. De hecho, este Drax. Es como que... Ah, ahí viene. Y ya va a empezar, güey. O sea, es como que... El vato también está esperando el momento. Sí, sí, sí. Pero... Pues sí. Again. Cosas irrelevantes. Y ya para terminar la película que llega Mighty Thor a tirarle paro. Porque está como que no está dando el kilo Thor. Y le llega a tirar el paro. Y al final como que sí le va a ganar. Pero Gore entra a Eternity. Y así que donde entra, toda la sala se torna blanco. A ver, bueno, sí. Pero pasa para algo importante que es... Mighty Thor consigue destruir la Necro's World. O cosas ya. Ah, sí, la Necro's World. Sí, Necro's World. Este... Con el... Con el... Con el Miñan Yin. Miñan Yin. Miñan Yin. Miñan Yin. Chinga. Este, bueno, logran, entre comillas, destruirla. Este, que no sé si se ha destruido. Porque acuérdate que es una espada de los simbiontes. Ah, como que se fusiona. Se ve como que se fusiona con el Mio. Sí. Este, entonces, bueno, ya entra Eternity. Y vienen, pues, de los insentidos del deseo. Del deseo que es. Quien llegue ahí, o sea, aquí en la película, quien llegue ahí tiene la oportunidad de pedir un deseo. Entiendo que, en este caso, Gorr está, pues, invadido por la tristeza y el odio. Y por la espada, que también me refluye. Entonces, el punto A, o el deseo A, sería mata a todos los dioses. Que se supone que es como que la trama de la historia. Voy a desear que todos los dioses se mueran. Y luego entra el diálogo de Love, de la película, el Love and Thunder. Entonces, el diálogo de la parte del amor, de que no, güey, que tú pudiste traer a tu morrilla y que la chingada. Y yo no voy a perder el tiempo, dice Thor. Yo no voy a perder el tiempo contigo. Él tiene a Jin ahí ya en brazos porque era su última transformación de Mairi Thor. De Mairi Thor. Porque ya se la está cargando la chingada y se la cargó. Y se la cargó. Entonces, dice que no, yo me voy a quedar con mi vieja. No voy a desperdiciar de que los últimos años. A ver, tú haz lo que tengas que hacer, güey. Ajá. Y ese... Y Gorr entra como que, ah, la chingada, pues... Como que entra un poco en razón. Igual y porque ya se había destruido la Necro's World. Puede ser. Thor. Ajá, que ya no tenía como que esa... Esa mala influencia. Esa mala influencia. Ajá. Entonces, deseo B... Traer a mi hija. Traer a mi hija. Pero... Y ahora es... ¿Por qué no deseaste traer a tu hija y tú vivir, cabrón? O traer a todo tu pueblo. Ajá, o traer a todo tu pueblo si tanto los extrañas. O sea, a ver, güey. ¿No vieron Goku o qué pedo? Ajá. O sea, quiero que en el Mekuseim vuelva, güey. Ajá. O sea, quiero estar en mi casa, con mi familia y todo mi pueblo, güey. Sí, hazme un flashback, hazme un rollback. Hace cinco años, no sé. Sí, güey. Y que el dios que tengo... Sigue como está. Que el dios que tengo no sea un imbécil. El... Porque... Y quiero ser millonario. Ah, es otra película. En mi nuevo mundo. Porque Thor no llegó antes y pidió que nada de esto pasara. Y ha sido un sinfín de otros deseos que pudieran haber pasado. En lugar de la trama que nos presentaron. Que... Un poco forzada. Yo entiendo que es una película que tenías que cumplir con tu película. Pero... Sí. No lo sé. Entonces, este... Pues, yo creo que todos malentendimos el título de la película. Que pensamos que era por Thor y Mighty Thor. Ajá, sí. Todos pensamos que va a ser un Love and Thunder. Porque Thor y Mighty Thor van a pelear de la mano, juntos. Y... Van a salvar al universo. Y luego se sacan... Un... Az... Del Az. Sí. De las nalgas, güey. Un giro de las nalgas, güey. Y se lo sacaron, güey. Que es... Gorr termina muriendo. Traía tu somorrilla. Te traía su... Pide, pide. Traía tu somorrilla viva. Y le dice a Thor... A tu archienemigo. A tu archienemigo. Que la cuide, güey. Ajá. Entonces, era lo que decíamos ahorita de... Hay personajes como Scarlet Witch. Y... No me acuerdo que otro personaje también... Se la pelan con los hijos. Este... O al desmadre que han hecho por haber perdido hijos a este imaginario. Y aquí le regalas un hijo. Al... Tu enemigo. Más impadre, más improbable, güey. Ajá. De... De Marvel, güey. Bueno. Del... Este... Del... Sí, del... Ajá. Bueno. No se entiendo. De las Garde Stannes. Ajá. Entonces... Este... Pues ya acto seguido vemos a Thor haciéndola de papá. Ajá. Y haciendo waffles y usar el desayuno y todo el rollo. Y vemos que la niña a lo mejor no merecía revivir. Es porque la vemos que es una niña malcriada. Una chifladilla. Sí, ni Leia me caía tan mal. ¡Aaah! No, no. No, es cierto. ¿Quieres estar arriba de regreso, güey? Este... Saludos arriba de parte de Adrián también. No sé. Este... Pero sí, digo... No sé si es porque... Ah, mira, es que es la hija de Thor y hay que... No sé si va a salir en futuras películas. Yo creo que sí, güey. Yo creo que va para allá, güey. Sí, me imagino que... Este... Que pinta que va para allá. Sí. Y entonces, pues, resulta que anda Thor en una nave o algo así. Y andan de planeta teniendo aventuras y entrenando. Ajá. Y... Pues, oh, sorpresa. El Miongir se lo regala a la niña. A la niña. Entonces, ella va con el... Ah, no, no. Perdón, güey. Thor recupera el Miongir. Ajá. Y, este, le regala al Stormbreaker. Al Stormbreaker a la morrilla. A la morrilla. Y van a luchar contra enemigos ahí. Venga, güey. Y entonces, la película básicamente termina diciendo no sé qué pendejadas y luego... Ahora los conocen como... Ahora los conocen como... Love and Thunder. Love and Thunder. Porque ella... Love es la morrilla. Ajá. Love es el nombre que le da... Thor le da ese nombre a ella. Entonces, ella se llama Love. Ajá. Y dices... What the fuck. Es una pinche mamá. ¿Una mamá? Pero, what the fuck, no del what the fuck chistoso. Sino del what the fuck quemar. Quemar. Este... Y, pues... Parece que es el camino que va a tomar Thor. Es el personaje que hasta el momento tiene más películas individual. De Marvel. Y... Y va a seguir con más. Es que... Es que... No son las mejores, güey. Las primeras dos me gustaron y a las otras... De hecho, la segunda no me gustó. La de Thor en un mundo oscuro. Ay, también. Pero, Ragnarok... Ragnarok sí me gustó. O sea, es que Ragnarok... Estuvo más equilibrada, güey. Tuvo sus chistes y... Yo creo que como ya empieza lo chistoso. Y creo que... Gran parte de lo chistoso de Thor... O de la gracia de Thor... Porque no siempre es chistoso... Sino tiene gracia. Es Loki. Sí. Entonces, Loki es el que le pone muy buen humor... Y hace buena mancuerna, güey. Aquí... Pues está solo, güey. Por ejemplo, en... Este... Aquí como que Korg y... Como que le quisieron dar ese papel. Pero no... Pero no va. Gorky es demasiado patiño... Y demasiado le vale madre la vida, güey. ¿Por qué? ¿Es de cabrón? Porque es de piedra, güey. Porque lo... Dobla... Taika, güey. Y no sé si le rodea la piedra, güey. Ajá, pero... De hecho, Gorky no se me hace... Ni siquiera en Ragnarok... Fue un personaje que me llamara la atención. Sí, es relevante. O sea... Que dijeras... Ah, qué bueno que trajeron de regreso el personaje. No, güey. No. Este... Pero pues es el director, güey. ¿Qué le haces? Sí, de hecho, ninguno de los prisioneros de Ragnarok... Realmente a mí... Me quedé así como... Ah, qué chido que trajeron de regreso el personaje. Me hubiera gustado que trajeran el personaje de este... En Ragnarok. Este... Se me fue el nombre, pero es Butcher and the Voice. Sí, sí, sí. No, no me digas de nombre. Bueno, la raza que... Ah, los que saben ahí nos lo ponen en la caja de comentarios. Bueno. Sale en Señor de los Anillos. Sí, sí, sí. Es Spock en las nuevas de... ¿Qué se llama? De... Star Trek. O sea, sale un chingo de películas y se me fue el nombre. Ah, pues incluso él es el juez de verdad. Es cierto. O sea, sale un chingo de películas. Sí los acaban de seguir con los anillos. Sí, se me fue el nombre, güey. Chingas. O sea, y es súper famoso. Ya sé. Pero bueno, más fácil ahorita, Butcher and the Voice. Sí. Este... Él tiene el personaje el que trae las dos metralletas. Ah, sí. Es él. Hubiera estado chido que lo trajeran de regreso. Y además es un lasgardiano, güey. Este... Que es el que traiciona y está con Gela y ese rollo. Entonces hubiera... Ese personaje sí me hubiera gustado que lo trajeran de regreso. Me hacía chido, güey. Y aparte por el actor que es relevante ahorita. Y por el actor que es relevante, güey. Pero... Trajiste otras pendejadas. Pero no es el directo. Y... O sea, a ver, güey. Traes esta Karen Gillian. Que es esta... Tifa. No, la azul. La hermana de... De Gamora. Ah, sí, sí, sí. Es ella. Karen Gillian. Batista. Ajá. Este... Chris Pratt. Y... Este... Bradley Cooper es Rocket. Ah, bueno, sí. Ajá. Este... Vin Diesel es Groot. I am Groot. O sea, ve ese elenco que trajiste. O sea, que son los guardianes de la galaxia originales, güey. Para que no tengan diálogos, güey. Y salgan... Dos. Nada, güey. Sí. O sea, nada, güey. O sea, no me sirvió para nada, güey. Para nada. Irrelevante su participación. Entonces, me hubiera gustado. Tío, ya que ya platicamos el final. Ya yo creo que puntos finales. Y las escenas post-creditos. Las dos escenas post-creditos. Este, me hubiera gustado, güey. Bueno, para dar calificación. Ahora empiezo yo porque estoy platicando con eso. Yo lo doy en la calificación de 7. Soy bastante benevolente, pienso yo. Pero es que estuvo bien grabada. O sea... Sí, en cuanto a ejecución, técnica. Ajá. Cinematografía, entre comillas, porque es por pantalla verde. Ajá. Este... Efectos están bien. Está bien grabada. Los vestuarios están muy bien. O sea, todo lo técnico de eso está bien. Sí. Entonces, básicamente yo estoy calificando eso. Y algunas escenas de acción. O así, ¿no? Entonces... Pues sí, yo creo que un 7. Por técnica. Por lo técnico. Cosas a mejorar. O que lo hubieran mejorado mucho la película. Hola. Guardiadores de la Galaxia. Dame 15 minutos, güey. En lo que él tiene alguna aventura o algo. Y dice, ¿sabes qué? Asgardistán. Este... Está... En problemas. O la chingada. Y un pedo. Me voy a ir, güey. Sí. Sobres. Váyase. Pero... Dame... 15 minutos, güey. De calidad. O 10 minutos de calidad. De Guardiadores de la Galaxia. Porque yo creo que se lo merecen. Sí. Este... Entonces, a lo que sigue. Eh... El otro punto a mejorar. ¿Cómo se transforma? ¿Cómo adquiere los poderes de Meir y Thor? Sí. Eh... Y lo otro es... Quítame un poco... La mitad, güey. De Guns N' Roses, güey. Quítame la mitad de rolas de Guns N' Roses. Déjame una rola. Dos, Max. Dos rolas, güey. De Guns N' Roses. Güey, si quieres ese estilo... O sea, está Guns, está... Este... Tienes a... Poison... Tienes a Def Leppard. Def Leppard. Eh... Motel Crew. Motel Crew. O sea... Tienes toda la escena glam, güey. Chingo de glam, güey. Chingo de glam. Tienes glam a más de poder, güey. Entonces... Entonces... Tío, quítame... Tráeme los ondas. Por lo menos... Por lo menos quítame la mitad de Guns N' Roses. Este... Equilíbrame un poco mejor... Eh... Los momentos dramáticos... Con gore, por ejemplo... No me los cortes con un chiste... Para que... Tenga impacto, güey. Sí. Para que sea relevante. Y después del final está bien, güey. No hay pedo, güey. Sí. Entonces yo creo que... Hubieras mejorado un poquito esas cosas... Y hubieras tenido una película... Bastante... Mucho más memorable, güey. Sí. Mucho mejor. Entonces pues yo creo que yo le pongo un 7, güey. Turr. Yo nada más por meramente aspectos técnicos... Le doy un 6. Y todo lo demás... No me gustó. Como dije... Dos escenas me gustaron. Que son las nalgas de Thor. Y la pelea de WTF de los niños. Todo lo demás... No. De ahí nada más salvo a Christian Bale por su actuación. Que lo hemos dicho. Que es como que una actuación recurrente en Christian Bale. Es como que... Algo que le sale muy bien. Ya súper ensayado. Pero... Me gustó la película. Y es... Válido. Es válido. O sea... Sí, sí. Digo... Para un 7 tampoco es de que me súper gustó. Sí, ¿no? Pues yo dándole un poquito de valor a lo técnico más que nada. Vestuario. Estas cosas muy bien. Todo eso. Y lo otro es... Eh... Quisieron vender la película como la película más pro-grewe del DC... Del... Este... Del MCU. Del MCU. Y nada que ver. Y no es cierto, raza. Si no la han visto. Y ya se enteran todos estos spoilers. Es la más polémica, ¿sí? No, no la más. No es polémica. De hecho, es una película que, como dijimos hace rato, la van a pasar bien. Sí. Si van a, por ejemplo, el domingo, el sábado, voy a ver algo y quiero comer palomitas, quiero comer pizza, lo que sea. Es perfecto para acompañar a esas palomitas. Como relax, chillax, just for fun. Sí. Está bien. Y sí la van a disfrutar de esa manera. Sí, como just for fun. No, más por eso. Sí. De esa manera sí lo van a disfrutar. Sí. De que si quieres ver algo más profundo, que te deje algo, algo que digas, wow, tuvo muy buena cinematografía, que sí, ok, sí, pero una buena historia, coherente, no, es. Voy a comer palomitas y voy a ver. Mamadas. Escenas. Mamadas, ¿no? Porque tú es Pornhub o otra cosa. Pero voy a hacer una película mamarracha. Ajá, ajá. Y yo, pues. Si eres vieja o vato, si te gustan los vatos o lo que sea así, vas a ver a Thor. Y sí, Thor siempre está mostrando los brazos, en una sala encuerado, creo que ya lo habíamos platicado y de hecho se ve en los trailers. Entonces, por ese lado, mi pedo. Si te gusta Natalie Portman, no se le ve nada más que los brazos bien mamados. Ajá. Tessa Thompson, pues tampoco enseña nada. Dope. Y de Fake Rock, pues enseña todo. Pero, pues, es una piedra. Sí. Y yo creo que está ahí. Eso es lo que... Pues las escenas post-creditos. Ah, los post-creditos. Este... Que en la primera escena post-credito resulta que Zeus no está muerto. De hecho, así es la primera. Zeus no está muerto. Zeus no está muerto. Eso, nuevamente, la falta de compromiso a no querer matar a los personajes. Y, bueno, como no está muerto, pero tampoco está al 100%, trae un agujero en el pecho. En la panza. Sí. Este... Manda a traer a Hércules. Y, pues, nos muestra nada más un Hércules de que... Levantándose y de que decía, bueno, yo voy a parte de mi madre. Que, al parecer, él podría tomar el lugar de Thor después en... Porque él ha sido parte de Avengers y de otros grupos. Este... Y él podría después... Así como que... Si llego como enemigo, pero, pues, como Vegeta, ¿no? De... Ya, ya, ya. De... Si vengo como enemigo, pues, lo somos compis. Pero al final somos compis. Este... Esa es una. Lo que más me duele por Russell Crowe haciendo de... De Zeus. De Zeus. Es que no va a poder asistir al horror... Al orgasmo... Dios, güey. ¿O cómo era? Al orgidioso. Orgidioso. Lo que sea, es lo que más me duele por él, ¿no? O sea, pobrecito no va a poder asistir. Sí. Fuera de ahí... Que bajas caído a Russell Crowe. Este... Quisiera decir que no, pero... Pero sí. Ajá. Esa es la primera escena. La primera escena. ¿Y la segunda? No tiene ninguna... Pues, nada más que te presentan a Hércules. No, a Hércules como probable... Ajá. Enemigo o que lo vas a ver en... O que lo vas a ver en... La siguiente película de Thor. Quién sabe qué tanta relevancia, pero... Mínimo ya te dijeron que iba a estar. Ahí está. Y la otra es de... Natalie Portman. Natalie Portman. Llegando al... Si se muere... Ah, ella sí. Cáncer. Ella se muere. Pero por cáncer. Por cáncer. Pero resulta que llega el Valhalla. Lo cual no tiene un perro sentido. No, porque es para los guerreros y asgardianos. Que murieron... Que murieron en batalla. En batalla y de manera épica. Ajá. Y ella como... No es asgardiana. No murió en batalla. Murió por cáncer. Pero murió como... Meiritor. Y que... Para eso ellos la tomaron como... Como diosa. Como diosa. Y por eso... Como diosa o diosa. Y pues por eso la recibe Heindal. En el... En el Valhalla. En el New Valhalla. En el New Valhalla. Del... 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 Este... New... Asgard. Es que no queda como Asgardistán. Asgardistán me gustó. Sí, está chido. Deberían de ser... Este... Eh... Vikingos con turbante, güey. Se vería raro, ¿no? Ya sé. Y en lugar de hachas, machetes. Las imitadas. Como sea, güey. Ah, sí. Y pues ya. Ya. Y... Pues entonces te dejan ahí entrever que... Eh... Meiritor puede regresar. En los cómics pasa. Thor y Odin van por ella y la sacan de ahí. Pero pierde el... La facultad de ser meiritor. Pero pues está viva. Se vuelve mortal otra vez. Se vuelve mortal. Ah, qué loco. Entonces te dejan entrever que... Pues por ahí puede pasar algo similar. Quién sabe. Porque pues digo, ya habíamos dicho que... Natalie Portman se había rehusado a volver a trabajar en un ambiente machista. Sin embargo... Sí, sin embargo... Hasta que le pusieron los billetes enfrente. Y por Takeaway Titi. Porque cambió en directora antes. Eh... Lo que pasa es que... La película... Eh... La de... Thor Mundo Oscuro, creo. Y va a ser dirigida por Patty Jenkins. Patty Jenkins es la que hizo Wonder Woman. Mm. Y pues es una... Pues conocida feminista. Bueno, no... O sea, es como que de esa onda. Mm. Y Natalie Portman como que también quiere traer como que esa onda. Eh... Y entonces... La cambiaron... Cambiaron al director. Pusieron a otro. Y ella... Dijo que ella quería hacer la película por... Esta vieja de... La directora. Y pues ahí viene su molestia. Ya. Pero ahorita... O sea, ya había firmado por tres películas. Ahorita esta fue su tercera película. Entonces ya no está comprometida. Ya la hizo. Quedó... Tablas, güey. Ajá. Este... Este... Entonces como que... Pues sí te dije que no, pero ya la hice. Es como que pues ya estamos tablas y pues si hay algo chido, me dices. Ya. Este... Pues ella también es vegana y ese rollo. Sí. Este... El puntillo ese de que... El Chris Harris Warren... No comió... Ah, que no comió carne. No comió carne cuando iba a tenerles en el beso. Ajá. Y así de que... Órale, ¿no? Pues chido. Ah, chido pasajero. Chido tu coto. Este... Y yo creo que... Pues ya, ¿no? Ya... Ya porque... Ya voy a descansar después de liberar todo mi hate. Ajá. Yo te voy a dormir a gusto. Sí. Y ya para ya no aburrirlos más. Y además producción ahí ya como que... Sí, ya. ¿Y a pita el árbitro? Sí, ya. Este... Nada, nada. Este... Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a producción que es Comic Grand por... Como siempre recibirnos muy amablemente en su cafetería. Ya saben que estamos abiertos de lunes a sábado. Todos los días de lunes a sábado. Sí, como siempre ha sido. Como siempre ha sido. Este... Para que se vengan a disfrutar un buen café. Ya saben que también tienen comida muy sabrosa. Por ahí vamos a estar subiendo unas fotos porque... Sí, no era mal que... Tomamos fotos. No era mal que sí vinimos a tragar antes de grabar. Este... Pues nada. Para que se dejen caer y digan que vienen por parte de misla en media. Nada más para que les digan... Chido su cotorra. Sí, no hay descuentos. No. Todavía. Pero... Tienen envíos gratis. Arriba. Tienen compras de cuatrocientos pesos. Cuatrocientos noventa y nueve. Cuatrocientos pesos para arriba, ¿verdad? Cuatrocientos noventa y nueve. Cuatrocientos noventa y nueve para arriba. Ajá. En cómics. Y todos los días tienen promos en Cheves de dos por uno. Ajá. Micheladas y bebidas con... Nacionales. Con piquete y sin piquete. Ah, bueno. Ya sabía. Ya del piquete es donde ustedes quieran. Yo siempre lo pido en la bebida. Que le echen un shotsito. Yo sin piquete. No, no, no. Ya, este... Bien, este... Sí tienen, este... Promos de dos por uno todos los días en bebidas. Hay postres y todo el rollo. Sándwiches también. Sí. Bastante ricos. Y, pues, pueden venir aquí. Aquí directamente pueden comprar cómics. Los cómics. Sí, jugar videojuegos. Acuérdense que todos los lunes también suben el bazar de promociones. En su Instagram. Jolies de Owlet. Son seis productos nuevos. Cada semana. Ajá. Y, pues, nada. Nuestro podcast ha terminado. Podemos ir en paz. Muchos thank yous. Y... Sí. Bye. Bye. Bye.